cómics americanos empiezo a convertirme en un dios elijo el doble cultivo de ciencia y magia dan se reencarnó se reencarnó como un niño blanco de eeuu al principio pensó que se trataba de otra historia de renacimiento ordinaria y ya había descubierto en su mente cómo causar un gran revuelo en el mercado de valores en el futuro es esa noche en que subió al metro a casa y lo llevaron a una cueva lúgubre sostén este cetro y lee después de mí shazam estoy entumecida mi nombre tampoco es billy batson resultó que el negromante estaba incluso más ansioso que yo deja de hablar y hereda mi poder qué puedo hacer acabo de leer un poema muchos años después dane quien se ha convertido en un jefe de múltiples universos dijo con emoción la tecnología y la magia deben agarrarse con ambas manos y ambas manos deben ser duras capítulo 001 el comienzo es un dios san francisco dané caminó con dificultad hasta llegar a casa en el metro evitó cuidadosamente las manchas de orina en la esquina y volvió a quejarse de la calidad de la gente hermosa en su corazón después de encontrar un lugar limpio dané se dejó caer sobre él y no quiso levantarse para adaptarse a las condiciones nacionales del hermoso país poco después de inscribirse solicitó unirse al equipo de fútbol de la escuela escuchó que esta escuela concede gran importancia a la liga de rugby si pueden llevar al equipo al campeonato de la liga escolar podrán obtener una gran beca este dinero es muy importante para un huérfano como él que no tiene padre ni madre afortunadamente tras reencarnarse en un hombre blanco le faltaba dinero amor padre y madre pero si fuerza y forma física el entrenador decidió aceptarlo sólo por su altura y forma corporal supuso que no importa cuánto lo intentara recientemente tal vez no pudiera competir por el puesto de mariscal de campo al pensarlo los párpados de dané comenzaron a luchar entrenaba hasta tarde todos los días y su fuerza física estaba agotada pero rápidamente se recuperó este lugar no es seguro debe tener cuidado de que lo toquen pero cuando miró a su alrededor de repente sintió que algo andaba mal bueno porque no hay nadie dané agarró con fuerza su mochila y entró en otros autos sólo para descubrir que todos los autos estaban vacíos son sólo menos de las ocho es imposible ante tales dudas dané de repente descubrió que algo andaba mal con el paisaje fuera de la ventanilla del auto rayos de luz pasaron por sus ojos y finalmente incluso atravesaron la ventana del auto y pasaron por su nariz qué demonios dané dio un paso atrás en estado de shock pero no fue tan rápido como la luz y vio que la luz atravesaba directamente su cuerpo y salía por detrás qué demonios la velocidad del metro de repente comenzó a acelerarse y la luz fuera de la ventana rápidamente se fusionó en una sola pieza lo que hizo que le dolieran los ojos dané miró hacia arriba y encontró una línea de escritura cuneiforme incomprensible en el marco de la puerta y las ventanas estaban cubiertas de copos de nieve por un momento dané sintió que esta cosa le parecía familiar pero antes de que pudiera descubrir dónde la había visto luego descubrió que el auto se detuvo repentinamente una gran cantidad de inercia lo hizo volar y cayó en un desastre afortunadamente estaba físicamente fuerte y se recuperó en poco tiempo cuando se abrió la puerta del auto dané se levantó del suelo y salió por la puerta del coche con cuidado descubrió que no había ninguna estación conocida frente a él sino un camino rocoso de aspecto profundo que parecía haberse formado de forma natural el sentido de la vista es cada vez más pesado dané miró de izquierda de derecha y no tenía otra forma de pasar frente a él excepto ésta por lo que sólo podía conocer la actualidad cuando caminó hasta el final vio a un hombre un anciano con una túnica roja cabello desordenado y piel oscura otros están entumecidos no hermano mayor he vivido aquí durante más de 10 años y ahora que comencé a apresurarme me dijiste que este mundo es tan peligroso dané davis dané permaneció inexpresivo y inconscientemente respondió estoy aquí heredarás mi habilidad y te convertirás en el nuevo asgardiano de la roca de la eternidad toma toma este cetro y di mi nombre shazam espera un minuto aún no ha terminado este proceso dané no se sentía bien no tenía que probarlo antes de darle habilidad como un corazón puro o algo así miró detrás del anciano la estatua de los siete pecados capitales todavía está allí por lo que el villano calvo doctor shibana aún no ha venido no debería esto poner a prueba al joven dané siempre ha creído que no existe un pastel en el cielo especialmente el poder de shazam esto es esencialmente un poder basado en magia de contrato los contratos son demasiado fáciles de manipular si no me crees pregúntale a ghost reader en el sede al lado el negromante jebadaya miró el rostro joven frente a él sintiéndose un poco impotente dané davis porque dudas todavía señor negromante antes de que herede su poder porque no viene a una prueba o algo así dané preguntó tentativamente el negromante guardó silencio por un momento y luego murmuró en voz baja no importa en qué mundo te encuentres porque es tan difícil tratar contigo qué dijiste jebadaya de repente detuvo el cetro y dané pegó su mano derecha al cetro incontrolablemente intentó retroceder pero no pudo apartarlo no vas a forzarte dané estaba estupefacto el negromante resoplo suavemente dané sé de qué dudas pero créeme sé más sobre ti que sobre ti mismo ahora léemelo shazam bueno parece que el heredero tiene que ser el mismo y dané sólo puede hacer lo que le plazca shazam un rayo cayó del cielo y golpeó a dané directamente todo su cuerpo fue sacudido una picazón similar a una descarga eléctrica se extendió por todo su cuerpo y luego una oleada de poder inundó cada célula de su cuerpo el cuerpo que ya era alto se levantó nuevamente y no se detuvo hasta que creció hasta alcanzar los seis pies y cinco pulgadas alrededor de 196 la chaqueta de su cuerpo se convirtió en medias rojas llevaba artefactos dorados en las muñecas y la cintura y las botas debajo de sus pies también fueron reemplazadas por piezas fundidas de oro afortunadamente no se lastimó los pies al pisarlos lo más llamativo es el rayo en el cofre dané rápidamente miró hacia abajo pero afortunadamente no era la luz led de la película sino que era similar a la del cofre de black adam en la película durante mucho tiempo se ha sentido infeliz al ver eso como si fuera falso así es entonces tienes el poder de los dioses la sabiduría de salomón s la fuerza de hércules h la resistencia de adlas a el poder de zeus z el coraje de aquiles a y la velocidad de mercurio m de ahora en adelante debes asumir la responsabilidad que debería asumir shazam la roca de la eternidad es la tierra santa de toda magia y no debes perderla te la dejo aquí recuerda el poder de la magia viene desde dentro después de hablar el rostro del negromante de repente se hizo añicos y se esparció como arena convirtiéndose en un montón de escoria en un abrir y cerrar de ojos a esto no dan nunca los consejos de negromantes formación introductoria a los recién llegados ir directamente a trabajar dané tenía un signo de interrogación en la cabeza este apretón de manos era demasiado limpio entonces cuántos años le quedan al negromante todavía no tienes un papel en shazam 2 dané dané ven aquí en ese momento dané que estaba solo de repente escuchó el sonido de pensamientos rotos a su alrededor giró la cabeza para mirar y vio los ojos de las siete especies muertas brillando de un rojo tendue obviamente estaban hablando los siete pecados capitales así es somos nosotros vamos cuéntanos tus deseos podemos ayudarte a realizarlos ya sea dinero todavía preciosa o poder incluso el poder mientras nos lo pidas te responderemos acéptanos ni siquiera los dioses pueden reprimir sus deseos no seas tímido niño dime lo que quieres dime lo que quieres dané bajo la cabeza arcos de relámpagos bailaron en sus ojos y el poder divino de zeus formó un trueno de fuego a su alrededor espera que estás haciendo dané levantó la cabeza y sonrió levantó las yemas de los dedos y un rayo golpeó la pupila mágica azul en el centro de la estatua de piedra con un boom no te detengas maldito bastardo a esta pupila mágica que emite luz azul es la que el villano calvo se pone en el ojo derecho en la película es el medio a través del cual se alojan los siete pecados capitales y el cuerpo que conecta sus cuerpos espirituales en el momento en que las pupilas mágicas fueron bombardeadas por el poder divino fue como una descarga eléctrica sobre ellas haciéndolas miserables después de castigar los siete pecados capitales dané se siente renovado soy un nuevo dios tan prometedor que quieres que hagan siete melones torcidos shazán posee el cuerpo el poder el arma y el conocimiento de los dioses por lo que no hay problema en decir que es el dios de los dioses griegos en el período en el que los viejos dioses están ocultos y la mujer maravilla está fuera no hay nada de malo en que dané diga que él es el único dios cómo podría ser posible involucrarse en una mierda tan apestosa como los siete pecados capitales además ahora toda la roca de la eternidad es mía quiero hacerles algo a ustedes estatuas de piedra rotas todavía pueden resistirse dané abrió la palma de su mano y el cetro del negromante voló automáticamente hacia su palma después de que el negromante desapareció la propiedad del cetro se le transfirió automáticamente en el momento en que dané obtuvo el cetro fue equivalente a obtener la propiedad de la roca de la eternidad al mismo tiempo lo primero que hará a continuación será cambiar el código de bloqueo de la puerta aquí en el futuro nadie podrá entrar a menos que dé su permiso gran cabeza calva mierda dané primero elimina la magia que el negromante originalmente adjuntó al cuneid yeme es gracias a esta magia de invocación que incluso si vana una persona común y corriente puede llegar a la roca de la eternidad mediante un hechizo escrito con tiza esto es lo que le dijo la sabiduría de salomón de dané luego cerró directamente todas las entradas mágicas a la roca de la eternidad en el mundo real estableciéndose como la única persona que puede entrar y salir libremente a este lugar definitivamente todavía recordaba que además de él había otra persona que podía entrar a este lugar a través de la magia y ese era black adam ahora que conocía esta laguna jurídica tenía que compensarla con decisión usó su autoridad para bloquear a black adam directamente lo pensó y añadió el parche que le permitió entrar a este lugar cuando era humano luego lo segundo que tiene que hacer es añadir seguro a la palabra shazam qué clase de idea estúpida es deshacer la transformación con sólo gritar cuentas y grito accidentalmente qué debo hacer si obtengo un homónimo no importa lo cuidadoso que sea es posible que me atrape el mantra de wonder woman la familia shazam en la película animada flashpoint paradox está muerta y dané no puede evitarlo a partir de hoy el hechizo shazam sólo funcionará si dané desea transformarse por libre albedrío y sinceridad y ya no hay necesidad de gritar sólo recita en silencio en tu corazón billy batson ya has aprendido la sabiduría de salomón debe usarse a esta manera de ahora en adelante la roca de la eternidad será su propio hogar y no necesita comprar ninguna casa en el hermoso país de ahora en adelante vivirá aquí después de transformarse en shazam no necesita comer beber ir al baño ni siquiera dormir el cuerpo de dios garantiza que siempre estará lleno de energía con tal habilidad es necesario que continúe yendo a la escuela dané lo pensó detenidamente y sintió que no es necesario estudiar pero el estudio aún debe continuar si el poder de shazam desaparece no podrá moverse ni un centímetro en la sociedad humana después de todo el poder de shazam no es su propio poder si los dioses pueden prestarle su poder naturalmente tendrán una manera de recuperarlo dané recuerda esta trama en los cómics no está seguro de en qué mundo se encuentra ahora pero está acostumbrado a pensar en lo peor de todo e incluso en el mundo del cine shazam 2 muestra claramente que el cetro del negromante es un artefacto que puede robar el poder divino tienes que estar atento el cetro no se puede destruir de lo contrario desencadenará el evento de shazam 2 provocando que la diosa sellada escape no puede caer en manos de otras personas de lo contrario representará una amenaza para usted pero puede usarse como asesino dané se siente muy extraño el negromante tiene este cetro en la mano se dice que black adam si simplemente tomara su poder divino todo habría terminado por qué molestarse en sellarlo guardemos este asunto para más tarde todavía falta mucho tiempo para que black adam deshaga el sello lo cual es suficiente para prepararse ahora quiere ver primero cómo es superman venir a dc sin ver a superman es como llegar a un lugar pintoresco pero no registrarse en una atracción de celebridades de internet es una pena simplemente hazlo pensó dané el paisaje circundante cambió instantáneamente y regresó a la estación de metro de san francisco en estos momentos el metro está cerrado y no hay nadie dané se puso la capucha blanca se levantó del suelo con un boom y voló hacia el cielo a diferencia de billy badson estaba bastante seguro de que podía volar así que volar se convirtió en una cuestión muy sencilla y rápidamente se adaptó a su fuerza durante el vuelo sin querer activó velocidad de mercurio y el paisaje circundante se estiró en una línea en sus ojos su velocidad es muy rápida pero la resistencia del aire que siente no es fuerte este es el maravilloso uso del poder divino hasta cierto punto es contrario a la ciencia que entiende la gente normal dané siguió subiendo hasta que salió de la atmósfera y vio un poco de luz solar en la silueta del borde de la tierra el cuerpo divino no necesita respirar y puede moverse normalmente sin ninguna influencia dané cerró los ojos y utilizó la sabiduría de salomón para encontrar el hechizo de rastreo entre las muchas magias del rey salomón grita el nombre de superman clark kent hijo adoptivo de jonathan kent kyle el hijo de jore el último hijo de krypton con información tan clara magic lo guió exactamente en dirección a clark te tengo dané susurró y voló hacia el océano las plataformas de perforación marinas arden ahora con un fuego furioso el barbudo clark saltó al mar desde el barco pesquero y nadó hacia la plataforma a una velocidad aterradora buscó supervivientes con super oído y finalmente encontró a los últimos supervivientes en una cabaña sellada todos los presentes se sorprendieron al ver al hombre con llamas en el cuerpo clark los llevó a la pista y cuando envió a todos al helicóptero descubrió que la plataforma petrolera comenzaba a colapsar para asegurarse de que el resto de la gente pudiera irse con seguridad decidió quedarse ante los ojos sorprendidos de los miembros del equipo de búsqueda y rescate vieron al hombre con la parte superior del cuerpo desnudo sosteniendo las miles de toneladas de plataforma con sus manos ganando tiempo para que se fueran jesús el potencial del futuro superman por el momento no ha sido estimulado del todo a los pocos minutos el soporte debajo de la plataforma se deformó y miles de toneladas de acero doblaron su cintura como una montaña a clark luchó por mantenerse en pie pero el asfalto debajo de él en ese momento hubo un sonido anormal en el cielo que fue el boom sónico después de que la velocidad rompió la barrera del sonido clark lo escuchó miró hacia arriba y supervision le permitió ver la cosa era una figura roja vestida con una capa blanca y estaba volando dané vio la escena y ayudó a clark a sostener el soporte de acero con ambas manos parece que necesitas ayuda le sonrió a clark el poder de hércules le otorgó la misma fuerza que superman empujando directamente hacia arriba la creación de acero que pesaba miles de toneladas dios mío otro el equipo de búsqueda y rescate y los supervivientes del helicóptero consideraron que el día de hoy les había abierto los ojos clark estaba agitado lo cual dané pudo entender recordando que el propósito de los viajes de superman en ese momento era encontrar a alguien como él tú y este no es un lugar para hablar vámonos primero bien pero miró a dané en el aire y luego a sí mismo un poco avergonzado ah por cierto superman de por el momento aún no ha aprendido abuelo tuvo que esperar hasta encontrar la antigua nave espacial del kriptoniano y beber un plato de sopa de pollo para el alma de manos de su padre jorel dané sonrió y le tendió la mano a clark quien la sostuvo tímidamente y se dispararon hacia el cielo o a la velocidad del sonido antes de irse dané miró hacia el océano y sintió que alguien los observaba desde las profundidades del océano clark miró el paisaje circundante y quedó asombrado nunca había estado en un lugar tan alto y había alcanzado tal altura en su cuerpo físico cuando llegó a la estratosfera clark empezó a respirar un poco menos suavemente y no pudo evitar preguntar a dónde vamos ve a mi casa a clark miró hacia arriba y se preguntó tu familia vive en el espacio pero pronto clark sintió que se había roto alguna barrera la escena cambió y de repente llegó a un lugar rodeado de rocas dónde está este lugar bienvenidos a la roca de la eternidad clark miró este lugar con asombro había una plataforma alta al final de las siete estatuas de piedra de varias formas y siete enormes cantidades de sillas de piedra estaban dispuestas en forma de arco en la platía simplemente busque un lugar para sentarse me hice cargo de aquí no hace mucho así que no conozco muchos lugares no corras es fácil caer en otros mundos dané sabe que hay muchas puertas que conectan otros mundos aquí así que se lo recuerda desapareció como si se moviera en un instante y cuando clark estaba confundido de repente apareció nuevamente pero con un cambio de ropa extra y dos tazas de café en sus manos póntelo dané le entregó la ropa que había sido destruida en el incendio clark tomó la ropa y se cambió rápidamente casi en un abrir y cerrar de ojos dané le entregó el café que tenía en la mano el cual compró mientras recogía su ropa no preguntes sólo pregúntale a super speed tú eres igual que yo clark bebió un poco y luego preguntó vacilante depende de cómo lo definas si te comparan con la gente común tú y yo somos iguales y pertenecemos a la categoría de superman pero este es sólo un término amplio en un sentido estricto todavía hay una diferencia entre tú y yo clark no eres de la tierra verdad dan elige la bola recta clark quedó desconcertado pero no reaccionó mal la persona frente a él no parecía un mal tipo esto se debe a la excelente apariencia de dané que se ve alegre y positiva que es mucho mejor que la apariencia divertida de billy badson después de la transformación clark asintió asintiendo dané en ese momento se enderezó déjame presentarme mi verdadero nombre es dané mi apellido no puede ser revelado puedes llamarme shazam frente a extraños mi identidad desde la perspectiva de la definición humana puede considerarse como un medio dios dios clark se sorprendió dané asintió no explicó más es mejor evitar las palabras superficiales cuando simplemente haces amigos aunque da chao suele ser una buena persona te he estado siguiendo por un tiempo clark kent definitivamente esto es para engañarlo incluso el propio dané acaba de descubrir que este es el mundo de dc cómo podría prestarle atención de antemano pero quién simplificó da chao realmente lo creyó cuando la información no era igual entonces sabes de dónde vengo originalmente sólo hizo esta pregunta con una esperanza entre 10.000 y no esperaba mucho pero quién sabe si dané asintió el planeta en el que naciste se llama krypton un cuerpo celeste ubicado en la constelación austral de cordus a unos 27,1 años luz de la tierra el planeta alguna vez orbitó una estrella enana roja llamada rao esta estrella enana roja puede observarse con el telescopio astronómico de la tierra su número es lhs 2520 si estás interesado puedes buscarla clark estaba tan emocionado que incluso quiso ver su ciudad natal de inmediato pero rápidamente reprimió su entusiasmo esperando más de dané pero lo que dané dijo a continuación lo arrastró del cielo o al infierno clark lamento decirte que tu planeta natal krypton ha sido destruido murió por el agotamiento de los recursos y ahora sólo se puede ver su sombra hace 27 años el estado de ánimo de clark decayó instantáneamente pero en realidad tuvo una vaga premonición de esto después de todo si no se hubiera encontrado con un desastre tan grande como podría haber sido enviado a la tierra en un estado de bebé dané le dio una ligera palmada en el hombro a clark para mostrar consuelo la razón por la que dijo tanto fue para acercarse es más incluso si no dijera esta información clark lo sabría cuando encontrar a la nave espacial congelada cerca del círculo polar ártico la razón por la que te digo esto es porque no soporto verte deangulando pero siempre es en vano ve a casa y echa un vistazo marta siempre te ha extrañado las palabras de dané le recordaron a clark a su madre que estaba sola en casa y se sintió culpable por ello además valoré el momento presente me temo que días tan pacíficos serán raros en el futuro 1 clark de repente levantó la cabeza qué significa esto dané continuó bromeando tengo una especie de magia que puede predecir aproximadamente ciertos fragmentos del futuro clark debo decir que las cosas no pintan bien para el futuro clark se puso nervioso aunque es un extraterrestre de sangre ya se considera un humano desde el fondo de su corazón cómo no podría preocuparse cuando escuchó esa noticia en este momento y dané no hizo comentarios alarmistas sólo dijo que la invasión de la tierra por parte de zot era un desastre ineludible flash ya demostró en su película en solitario que el general zot es casi invencible sin el superpoder sin mencionar a don's die stephenwolf y garxey más tarde están haciendo fila para venir a la tierra y ver el set entonces cuando te encontré esta vez se puede considerar que te doy una vacuna por adelantado permitiéndote saber lo que puedes encontrar en el futuro entonces la primera pregunta que tenemos que afrontar es mi gente el rostro de clark estaba un poco feo no esperaba enfrentar tal problema no quiere pelear con su propia gente ni quiere que le roben la tierra por esto sí aunque no sé cuándo vendrá zot pero no puede renunciar a la tierra porque quiere restaurar krypton y él viene por ti dané señaló su pecho en el hombre de acero superman activó la nave espacial de investigación científica en el polo norte y zot también recibió la señal enviada por la nave por lo que vino a la tierra pero en la película en solitario de the flash superman fue capturado por zot sin saberlo antes de que tuviera tiempo de crecer lo que revela que puede tener otras formas de obtener la ubicación de la tierra entonces desde el peor punto de vista incluso si no se hace nada existe una gran posibilidad de que zot invada la tierra porque está buscando el códice por todo el universo y pronto se dará cuenta de la conexión entre el códice y cal el después de todo estaba viendo despegar el bote salvavidas de carl al enterarse de que fue su propia culpa lo que provocó que la tierra sufriera este desastre clark pareció arrepentido dané sabía que se trataba de un desastre inevitable para la tierra por lo que no culpó a clark con este tiempo deberías pensar en cómo solucionar mejor este problema si bien conoce parte de la trama fue antes de que de flash creara la paradoja de flashpoint si barbie ya hubiera comenzado a cambiar la historia entonces el actual continuo espacio tiempo habría sido destruido el tiempo y el espacio están entrelazados y habrá innumerables posibilidades nadie puede garantizar que superman todavía pueda manejar sol o al grupo de zot esta vez que sigue siendo un grupo de kriptonianos si bien el dominio mundial de zot está bien para dané no le gusta el estilo del general así que es en jugar la copia de zot en lo que definitivamente tiene que participar activamente no pienses tanto ahora pasará algún tiempo antes de que zot llegue a la tierra puedes usar este tiempo para fortalecer tu habilidad clark lo miró luego a sí mismo rascándose la cabeza cómo se puede fortalecer su habilidad la tierra ya es muy frágil para él dané se puso de pie y se dio unas palmaritas en las cenizas inexistentes de su cuerpo antes de eso echemos un vistazo a lo fuerte que eres no te importa competir discusión clark pareció sorprendido si creo que has tenido cuidado durante tantos años por miedo a destruir accidentalmente este mundo de papel esto debería resultar muy incómodo volvió a señalarse a sí mismo muy bien no he disparado con todas mis fuerzas desde que me convertí en un dios creo que debería estar calificado para ser tu oponente en ese momento quería saber cuál era su nicho fuerte en dc la fuerza de shazam es tan errática como la de otros superhéroes cuando es un superhéroe igual a la fuerza de la chao él y la chao se posicionan como las dos fuerzas irresolubles de la magia y la realidad pero cuando era un super fantasma shazam en realidad luchaba de un lado a otro con villanos de tercera categoría aunque también hay razones por las que el propio billy batson es inmaduro pero también muestra que el poder de combate original de shazam no es estable clark escuchó la propuesta de grane la pensó detenidamente y estuvo de acuerdo de hecho siempre ha sentido curiosidad por saber dónde está su límite vamos a pelear aquí miró la roca de la eternidad y no le pareció muy adecuada aquí tenía miedo de que se soltaba un poco las manos y los pies el lugar se derrumbaría ven conmigo dana lo saludó caminó por el largo pasillo y llegó a la habitación secreta con innumerables puertas suspendidas seleccionó una puerta al azar y entró y clark lo siguió después de verla a través de la puerta los dos llegaron a un valle vacío clark estaba asombrado volvió a mirar la puerta y había dos mundos dentro y fuera de la puerta así que ese es el significado de tu recordatorio de ahora no pudo evitar exclamar no está mal planeo instalar portales en varios lugares escénicos naturales del mundo y podré vivir donde quiera en el futuro dané palpó los alrededores con atención y se sintió aliviado sólo después de asegurarse de que no había seres humanos aquí entonces empezamos cuando dané dijo esto sintió que le hervía a la sangre este es el coraje de aquiles en acción mantener siempre un fuerte espíritu de lucha y una actitud optimista hacia la batalla es tan buena la compatibilidad entre él y el poder de shazam vengo al escuchar el recordatorio de clark corrió a una velocidad súper rápida dané no lo intimidó con superioridad aérea sino que también aterrizó en el suelo para luchar contra él de manera justa ambos tienen súper velocidad y también tienen súper velocidad de pensamiento y súper reflejos dané puede ver claramente la trayectoria del puño de clark incluso si este puño es supersónico dané levantó su puño derecho el poder de hércules lo dotó de una fuerza lo suficientemente fuerte como para rivalizar con superman y el coraje de aquiles lo dotó de un cuerpo de acero indestructible los dos puños chocan y la onda de choque se propaga en todas direcciones destruyendo todo a su paso clark no pudo soportar la fuerza y salió volando clark no te reprimas soy un dios no moriré al menos no ahora clark también descubrió esto después de la tentación de hace un momento y finalmente ya no se contuvo vi sus ojos brillando de color rojo es visión térmica dané lo conocía mejor que él mismo pero deliberadamente puso a prueba su habilidad por lo que no la evitó reúne el poder divino de todo su cuerpo el relámpago de zeus ese es el trueno divino que puede destruir directamente la unidad de la caja madre influenciado por la fuerte voluntad de dané el poder divino de zeus también dio una poderosa respuesta truenos y relámpagos envolvieron todo su cuerpo como un traje de batalla y los ojos de dané brillaron con un relámpago blanco resplandeciente al mismo tiempo que clark liberó rayos rojos las manos de dané también liberaron un relámpago blanco resplandeciente las dos energías chocaron en el aire provocando enormes cantidades de explosiones quemando la tierra con mucho calor y chocuave rasgó las nubes dané y clark volaron boca abajo al mismo tiempo y se detuvieron al mismo tiempo los pies de dané abrieron dos profundos surcos en el suelo levantó la vista y vio que la ropa que clark acababa de cambiar estaba hecha jirones nuevamente en un abrir y cerrar de ojos llegar de nuevo clark estaba lleno de espíritu de lucha está bien los dos se miraron y volvieron a tirar los puños el valle está roto y el río fluye hacia atrás clark voló hacia atrás y el hombre de acero destrozó la colina distante pasando en dirección opuesta estaba en el aire con la cabeza gacha pero su buena vista rápidamente vio a dané corriendo desde la distancia al ver acercarse el puño de dané no tiene punto de apoyo y no puede moverse en absoluto en ese momento se sintió ansioso y su cuerpo detuvo la tendencia a la baja en el aire esto hizo que el puño precalculado de dané fallara vaya dané cayó al suelo y miró a clark que estaba suspendido en el aire su cuerpo tembló y también voló hacia el cielo para estar al nivel de clark parece que tú también has aprendido a volar de hecho el superman de por el momento ya tiene la habilidad de vuelo pero nunca ha pensado en ello y naturalmente nunca la ha usado pero al ver que dané flict es tan fluido y natural pareció entenderlo todo de una vez y lo aplicó directamente en el combate real dané no pudo evitar sonreír al verlo volar emocionado si quieres volar bien tienes que practicar más déjame ayudarte la lucha aún no ha terminado después de que dané terminó de hablar se inclinó y corrió hacia adelante me encantaba la película el hombre de acero has visto puñetazo espacial esto todavía se aprende de ti aprovechando el impulso del vuelo dané golpeó a clark en la cara enviándolo a volar nuevamente pero el criptoniano de piel áspera y gruesa no resultó herido en absoluto a lo sumo le dolía un poco y resucitó inmediatamente con toda la sangre dané dijo emocionado cuando venga zod y su pandilla se estima que esta batalla será difícil de librar clark ajustó su cuerpo y parecía haber captado la habilidad volando cada vez con más facilidad y le dio a dané un fuerte golpe con el mismo puño auge si un meteoro golpea la tierra dané golpea la tierra dejando una enorme cantidad de cráter dané se levantó del centro del cráter y sacudió la cabeza para quitarse el mareo de momento le advirtió la sabiduría de salomón se retiró instintivamente y el puño de clark rompió la barrera del sonido y se deslizó por la punta de su nariz o no esperaba que tú también atacarás furtivamente dané ignoró la ráfaga de aire y sin pensarlo levantó la pierna y le dio una fuerte patada a superman en el estómago enormes cantidades patearon la espalda de clark y volaron directamente hacia el cielo el suelo se hundió de nuevo dané enterró un pie en el suelo y lo sacó con fuerza al mirar a clark en el cielo no pareció volver a sus sentidos cómo pudo dané perder una oportunidad tan buena entonces voló rápidamente y golpeó la barbilla de clark con un puñetazo de dragón ascendente agregando fuerza a su altura la alta cabeza de clark bajó repentinamente sus ojos estaban rojos y sus pupilas volvieron a emitir rayos de emisión de calor dané no se lo tomó mal esta vez se hizo de lado y pasó el rayo inmediatamente señaló con su mano izquierda y un rayo cayó sobre clark al instante después de que clark fue golpeado no le importó tanto como cuando lo golpearon antes se puso rígido luego cayó de cabeza y cayó al suelo con un fuerte estallido e dané aterrizó rápidamente y caminó hacia clark me dolió mucho ahora clark tomó la mano de dané y se puso de pie nuevamente dané lo pensó parece que la resistencia de clark al rayo mágico no es muy fuerte los relámpagos de shazán provienen del poder de los truenos y relámpagos de zeus que es una energía de muy alto nivel y es la base de los dioses antiguos y zeus es el rey de los dioses en la leyenda del zeu zeus no sólo es el rey de dios sino también el creador de los seres humanos por tanto la personalidad es altísima lo cual es completamente diferente a la de marvel la resistencia de gacha o a la magia en realidad no es débil pero en comparación con su resistencia física la resistencia mágica no es satisfactoria pero aún así su cuerpo no puede ser dañado por el poder mágico ordinario pero el rayo de zeus puede dañarlo lo que equivale a que shazán tenga una carta de triunfo contra los kriptonianos pero esto no es suficiente zod es un grupo de kriptonianos debe tener más cartas paremos aquí para el combate al final el combate entre los dos se suspendió así y si la pelea continuaba sería fácil provocar fuego real eso anularía la intención original aproximadamente calculó su posición de fuerza actual que era aproximadamente el mismo nivel que dacha organ cuando entró en contacto con los sobrevivientes de kripton sus atributos básicos estaban fuera de serie pero sus medios para lidiar con el enemigo eran pobres él y clark no son iguales ninguno de los dos cederá ante el otro cuando muevan el puño bastardo pero él debería ser un poco mejor en términos de liberación de energía quien debilitó a los kriptonianos es una pena que ahora no haya kriptonita según el desarrollo del ceu la sustancia kriptonita no se producirá en la tierra hasta que zod encienda el motor mundial y comience a transformar la tierra no tiene otra opción si quiere recolectarlo ahora a menos que pueda ir a las ruinas de kriptonita donde hay kriptonitas infinitas pero su magia no ha alcanzado el nivel de los viajes interestelares que sólo pueden imaginarse de vuelta en la roca de la eternidad dané encontró un nuevo conjunto de ropa para clark ni siquiera sabía cómo proteger su ropa desde un punto de vista biológico dané pensó por un momento y preguntó clark cuando naciste sólo sabe que superman aterrizó en la tierra hace unos ocho años pero según la tecnología de los kriptonianos se estima que sólo tomará unos meses desde kripton a la tierra clark negó con la cabeza todo lo que sé es que jonathan y marta me recogieron en octubre de 1980 dané asintió entonces clark nació básicamente alrededor de 1980 y ahora es 2005 por lo que sólo tiene 25 años no es de extrañar que sea tan inmaduro dané sentía que por mucho que lo intentara podía abrumarlo debes saber que ya era el año 2013 cuando zod invadió la tierra en ese momento superman tenía 30 años cuando debutó por primera vez y su condición física estaba básicamente en su punto máximo si no fuera por la grave falta de experiencia en combate y la intención de seguir luchando un luchador como ófila debería poder hacer explotar el martillo en la película aunque superman fue golpeado por la guerrera kriptoniana sin mal genio hay una cosa que decir sin mencionar la piel rota de su cuerpo e incluso su cabello no está desordenado ófila probablemente también sabía que su ataque no podía romper la defensa en absoluto por lo que charlaría con él en la batalla tratando de derrotarlo psicológicamente quieres ver a tu padre me refiero al querido dané pensó por un momento y preguntó clark se quedó paralizado por un momento y luego lo miró con recelo deberías tener la llave de la nave espacial que te trajo a la tierra clark asintió y reaccionó de repente cómo lo sabes dané asintió con la cabeza esa llave será una herramienta importante para tratar con zod en el futuro clark sabía que realmente creía en la tontería de que dané podía predecir el futuro dané se sintió culpable por un segundo y continuó esa clave sigue siendo un almacenamiento como una unidad flash usb que almacena la conciencia digital de tu padre así que con el enchufe adecuado puede aparecer y hablar contigo y da la casualidad de que sé que hay una nave espacial kriptoniana escondida en la tierra clark guardó silencio durante un rato y de repente preguntó por qué me ayudas así porque quiero que estés del lado de la tierra cuando zod invada dané dice la verdad no sé si puedo hacerlo clark muestra de momento la confusión que normalmente tendría un joven todavía no ha podido elegir resueltamente la tierra y los seres humanos como el gran súper de la película dané entendió así que simplemente le dio una palmada en el hombro a clark no necesito decir mucho lo puedo entender de todos modos todavía hay tiempo no está mal ver más y pensar en ello entonces quieres ir a ver recuerda traer la llave la nave espacial necesita una llave para comenzar definitivamente pero dejé la llave en casa tengo que volver a buscarla primero por cierto o puedes venir a mi casa un rato poder invitarlo así demuestra que clark ahora realmente lo considera un amigo es esto conveniente definitivamente conveniente marta es muy hospitalaria lo sabrás cuando la veas disculpe entonces por cierto dónde vive es marville kansas el poder mágico de dané se movió y el entorno que lo rodeaba a él y a clark cambió instantáneamente clark supo de un vistazo que aquella era su ciudad natal kansas dijo con emoción sabes que de repente tengo envidia de tu habilidad así que no tendré que preocuparme por eso cuando regrese a casa cuando no había aprendido a volar a menudo se apresuraba a encontrar tierra de nadie para volver rápidamente a casa de esta manera fue fotografiado con frecuencia y se convirtió en una leyenda urbana está bien no puedes volar ahora eso ya no es un problema clark también sonrió cuando escuchó las palabras eso es verdad los dos charlaron y rieron mientras volaban por el aire y no había nadie cerca por lo que definitivamente volaron directamente los kent son un par de granjeros muy corrientes de kansas agricultores como este por muy bien que les vaya sólo pueden mantener un nivel de ingresos de clase media por tanto es normal pedir préstamos para cultivar antes de la cosecha en la película después de que marta perdiera a su marido y a su hijo uno tras otro las cosechas de la granja se redujeron por falta de mano de obra más tarde como los ingresos de la finca no eran suficientes para pagar el préstamo bancario sólo pudo solicitar la protección por quiebra finalmente el banco tuvo que embargar la finca para saldar la deuda no crean que la agricultura altamente mecanizada en este hermoso país puede generar dinero fácilmente de hecho debido al alto grado de mecanización una sola persona necesita cuidar una gran cantidad de tierra cultivable es tan grande que marta no puede mantenerse ocupada sola y el costo de la mano de obra es costoso es necesario alquilar la cosechadora y tiene que tener prisa cuando el precio cambia ni siquiera puede darse el lujo de llenar el tanque de gasolina de esta forma si marta puede quedarse con la granja entonces debe tener sangre kriptoniana pero ahora que clark todavía está allí el trabajo agrícola de su familia no es un problema en absoluto y puedes hacerlo por ti en un abrir y cerrar de ojos por lo que marta todavía vive bastante cómodamente hace que parezca que está bien hola señora king mi nombre es dan y soy amigo de clark es la primera vez que llamo a la puerta así que no es un respeto después de hablar cortesmente dan le entregó una botella de vino tinto con ambas manos la marca no es mala el precio no es ni alto ni bajo y es apto para obsequios puerta a puerta ahora se ha puesto unas medias rojas muy simple un poco de magia para vestir será suficiente al principio clark dijo que no necesitaba dar regalos pero dan le insistió en comprarlos no es de extrañar que haya mucha gente educada y esta frase es la misma en el hermoso país a marta que ya tenía una buena impresión de dan le por su apariencia le gustó aún más este joven después de ver el vino tinto fue educado y mesurado no es necesario que sea tan formal sólo llámame marta entra rápido de verdad clark deberías haberme recordado antes que vendrían invitados así podría estar un poco preparado marta fingió quejarse pero se dio cuenta de que estaba feliz de que su hijo pudiera traer a sus amigos a casa en su impresión clark tenía muy pocos amigos e incluso lana que había jugado con él desde la infancia rara vez lo invitaba a jugar en casa clark estrechó la mano de marta mamá conocí a dan durante mis viajes él me ayudó y griega es igual que yo marta entendió rápidamente a qué se refería clark al decir lo mismo y miró a dan le con curiosidad en los ojos dan le satisfizo voluntariamente su curiosidad mientras miraba a su alrededor luego estiró el dedo y un arco eléctrico atravesó el aire y golpeó el puerto de carga del teléfono móvil sobre la mesa originalmente sólo el 12 por ciento de la energía restante se cargó completamente en un instante hay dios mío marta se tapó la boca con las manos luciendo sorprendida qué persona más sencilla ese pequeño truco la ha conquistado dan lamenta la inocencia de la gente de hoy en día y en unos años se acostumbrarán a este tipo de cosas clark tenía líneas negras en la cara pero sabía que el rayo que lo golpeó antes era lo mismo todavía se puede usar para cargar un teléfono no sería eso un poco irrespetuoso marta se sintió más tranquila al saber que dan era tan especial como su hijo ella estaba muy feliz y dijo que dan debía quedarse y probar su oficio independientemente de la parada de clark se subió a la camioneta en la puerta y fue al supermercado a hacer algunas compras está bien porque tienes prisa esa nave espacial ha estado bajo el hielo del ártico durante 20.000 años y no está mal por uno o dos días al escuchar lo que dijo clark calmó su ansiedad pero tienes que decir algo antes de irte la primera vez que introduzcas la llave será mejor que dejes que la ia bloquee primero la señal de la nave espacial para evitar que thought se entere de las noticias con antelación esto es lo que debería significar clark asintió con curiosidad dijo que vas a hacer después de esto mantenerlo oculto clark no sabía que la edad real de dan era sólo 15 años y que su edad física había aumentado gracias al poder de shazam vio que dan tenía un rostro maduro y un sentido de sofisticación en sus palabras y hechos además dan dijo que era un dios pensó que vivió mucho tiempo en cuanto a lo que dan dijo antes acerca de convertirse pronto en un dios también lo entendió automáticamente como el vago sentido del tiempo de las especies longevas entonces inconscientemente pensó que dan se había estado escondiendo en la sociedad humana como él dania sintió y luego volvió a negar con la cabeza aún no es hora de subir al escenario así que probablemente seguiré escondiéndome pero creo que hay algo que hacer dania acaba de descubrir una cosa dado que la invasión de la tierra por parte de thought es un desastre global porque eligió luchar contra superman solo nadie estipuló que la liga de la justicia tuviera que esperar hasta que stephenwolf se formara podría haber montado la plataforma primero pero en términos de candidatos tenemos que elegir con cuidado en primer lugar hay que incorporar a wonder woman no se debe subestimar su poder de combate lo más importante es que wonder woman no conoce la benevolencia de las mujeres y es muy rápida para matar cuando llega el momento de matar luego está batman que es ocho años mayor que superman y en este momento debería estar en la flor de la vida pero este chico es desconfiado por naturaleza así que me temo que no será fácil invitarlo a cuan man arthur curry si no recuerda mal actualmente a cuan man tiene solo 19 años es más joven que clark aunque thought recién llegó en 2013 para ser honesto la habilidad de arthur probablemente sea solo un truco en el asunto de thought por determinar flash barry allen es demasiado joven ahora y su habilidad no se adquirirá hasta 2013 y ni siquiera ha tenido tiempo de adaptarse para empujar al niño humano al campo de batalla ni siquiera dame puede hacerlo aún está por determinarse keyboard victor stone la situación es similar a la de de flash por determinar primero martian manunter este marciano está un poco confundido puedes intentar invitarlo de todos modos no perderá su carne linterna verde al jordan bueno aunque el zeu lo ha echado de este círculo considerando que este es el mundo real dame tiene que considerar la posibilidad de jugar con green lantern siempre que no se permita que se reúnan más de tres green lantern cores son bastante confiables y si green lantern aparece entonces se dice que se enfrenta al primer desastre global en el verdadero sentido de la tierra finalmente está superman danne ni siquiera necesita preguntar si clark sigue siendo la persona que recuerda definitivamente dirá que sí entonces danne no jugó con esas cabezas vacías invitó directamente a superman clark en realidad hay muchas personas como nosotros en el mundo pensé si es posible reunirlos a todos y cuando se enfrenten a algunos desastres importantes que no pueden resolverse con la fuerza individual puedan unirse y cooperar para resolver los problemas juntos es una gran idea clark estuvo de acuerdo de inmediato y lo primero que pensó fue en la pregunta de zob después de escuchar la explicación de danne supo que zob tenía un grupo de preptonianos de élite incluso si él y danne pudieran resolver el problema al final cuántos civiles inocentes morirían entonces te gustaría unirte preguntó danne de qué estás hablando definitivamente quiero ser el primero en unirme bien el primer miembro lo hace tienes otras opciones sí pero será un poco problemático averiguarlo y es posible que no estén de acuerdo clark asintió comprensivamente sabía muy bien que no todos están dispuestos a usar sus propias fuerzas para hacer cosas buenas danne le contó sobre la situación general de varios miembros de la liga de la justicia en el futuro y clark se puso a pensar después de escuchar primero olvidemos a varial en y víctor stone todavía son niños y tener super habilidades no es necesariamente algo bueno para ellos clark definitivamente tiene voz y voto en este punto sabiendo que para ocultar su habilidad su padre adoptivo jonathan ni siquiera le permitió salvarse a sí mismo danne asintió con comprensión yo también lo creo así que creo que el primer objetivo debería ser diana como primera superheroína del mundo debería comprender nuestra filosofía diana ha estado activa en la sociedad humana desde la primera guerra mundial y hacer caballerosidad es una rutina diaria incluso participó en la segunda guerra mundial y es una auténtica heroína de guerra debería ser la primera superheroína del mundo pero después de entrar en el nuevo milenio las actividades de wonder woman disminuyeron además es discreta por lo que rápidamente la olvidan clark escuchó a danne decir algo sobre diana y aceptó invitar a la dama patman de gotham creo que he oído hablar de este tipo clark ha viajado por todo el mundo durante este tiempo aunque aún no ha estado en gotham ha escuchado algunos rumores antes de conocer a danne originalmente planeó encontrar tiempo para visitar gotham después de todo las hazañas de batman suenan muy parecidas a las de superman primero puede esperar de su lado patman es sospechoso por naturaleza si vienes a la puerta tan descaradamente me temo que estará planeando qué hacer contigo al día siguiente danne sacudió la cabeza presionando el impulso de clark de moverse mientras los dos discutían la estructura organizativa de la futura liga de la justicia marta regresó de compras danne y clark detuvieron la conversación justo a tiempo y se levantaron para ayudar a marta marta originalmente planeó dejar sentarse a danne el invitado pero él y clark son hombres con super speed y el trabajo de lavar y recoger verduras se realiza en un abrir y cerrar de ojos por lo que ella no dice nada pero la impresión que marta tiene de danne ha cambiado para mejor los tres charlaron un rato después de beber y comer danne hizo todo lo posible para evitar revelar su información real y era necesario estar seguro finalmente danne durmió en la habitación de invitados temprano a la mañana siguiente después de tomar las llaves danne y clark se despidieron de marta y volaron al polo norte danne sólo sabe que la nave espacial está cerca del círculo polar ártico pero no sabe la ubicación exacta pero esto no es un gran problema clark tiene clarividencia y la obstrucción de la capa de hielo es sólo una decoración para él definitivamente danne tampoco tocó pescado usó el hechizo de rastreo para delinear aproximadamente un rango que en realidad estaba en canadá en menos de una hora localizaron la nave a unos 300 metros bajo el hielo clark estaba muy emocionado cuando vio la nave espacial tuvo un fuerte sentimiento en su corazón de que pertenecía a su familia danne estaría de acuerdo con su instinto si supiera lo que estaba pensando según el escenario de ceu este barco de investigación científica pertenece al antepasado de la familia al kailazo al no superhirle fue la primera nave espacial de vanguardia enviada cuando krypton apenas exploraba el espacio hace 20 mil años aunque parezca antiguo el nivel de tecnología anterior todavía está fuera del alcance de la tierra antes de llegar a la tierra la nave había explorado al menos 100 mil mundos recopilando y registrando conocimientos sobre ellos danne en ese momento tuvo una idea quería aprender sobre este barco la sabiduría de salomón lo dotó de una inteligencia y una capacidad de aprendizaje muy superiores a las de la gente común por lo que no hay necesidad de arrepentirse no te refieres a billy badson aunque es un dios en el lado mágico eso no le impide aprender tecnología el límite superior del cultivo dual de la ciencia y la magia es aún más alto y el doctor don de marvel el vecino incluso ha alcanzado el nivel de múltiples universos se puede observar que las perspectivas de este camino son muy amplias la visión térmica de clark despejó el camino y pronto atravesaron el hielo y vieron una nave espacial que parecía un escarabajo su parte superior e inferior están congeladas en hielo pero la escotilla está abierta de par en par quizás sintió que alguien se acercaba y una plataforma operativa de media persona de altura salió flotando de la puerta es pequeño y exquisito con un pequeño agujero en el centro de un triángulo de diamantes clark miró pensativamente esta cosa sin darse cuenta de que algo parecido a una crisálida blindada flotaba detrás de él pero danne no estaba aturdido levantó el dedo y el relámpago blanco se alejó atravesando la crisálida blindada en un instante sólo entonces clark giró la cabeza y vio la creación mecánica que había sido perforada con un agujero volvió la cabeza y miró a danne con gratitud ten cuidado de protegerte todavía no eres el dueño de este barco clark sacó la llave la insertó en el gato sin dudarlo y la presionó de nuevo inmediatamente los dos sintieron que toda la nave espacial se iluminaba clark perdió la cabeza y danne tosió a su debido tiempo clark o si clark inmediatamente recuperó el sentido y rápidamente le dijo a la plataforma operativa no envíes ninguna señal guarda silencio la luz respiratoria del andén se encendió y luego se apagó de nuevo clark miró a danne con expresión inquisitiva danne levantó el pulgar en ese momento una tercera persona apareció repentinamente en el campo de visión de los dos y se quedó allí mirándolos en silencio lo viste clark señaló allí con tono incrédulo definitivamente mi vista está bien danne asintió sabía que ese hombre era el verdadero padre de superman el hombre se quedó allí por un rato y de repente caminó hacia el interior de la nave espacial espere por favor clark corrió tras él sin decirle una palabra y danne hizo lo mismo esa persona parecía estar guiándolos hasta que fueron conducidos a la cabina del piloto donde había un asiento del conductor monoplaza clark buscó durante un rato pero no pudo encontrar a nadie y luego vio que el asiento del conductor se levantaba y la cabina de repente quedó vacía el hombre que acababa de guiarlos hasta aquí estaba parado en el medio como si hubiera estado allí todo el tiempo miró a clark con amor y ternura inocultables en sus ojos miró a danne de nuevo como para juzgar si era una amenaza pero rápidamente bajó la guardia porque clark tomó la iniciativa de presentar a danne él es mi amigo danne tú tú eres clark tenía un poco de miedo de decirlo pero el hombre dijo sus palabras inacabadas con mucha suavidad soy tu padre carl es un alivio verte grande y si tan solo laura pudiera verlo con sus propios ojos aunque ya lo sabía por danne clark todavía estaba muy emocionado y no pudo evitar preguntar yo quién soy tu nombre es khalel soy la sombra de tu padre jorel también puedes decir su conciencia su memoria tengo muchas preguntas que hacer definitivamente les responderé uno por uno como dijo joel los nanomateriales detrás de él comenzaron a combinarse sintetizándose para parecerse a un planeta primero déjame presentarte tu ciudad natal kripton los ojos de clark se abrieron como platos como los estudiantes de primaria en clase danne sabía que era uno de los momentos más importantes en la vida de clark y fue tranquilo y discreto kripton es un entorno mucho más duro que la tierra hace mucho tiempo en la era de la expansión nuestra raza viajó a través de las estrellas en busca de nuevos planetas habitables se han lanzado al espacio innumerables naves espaciales y la que tenemos bajo nuestros pies es una de ellas establecimos puestos de avanzada en otros planetas diseñamos máquinas masivas para modificar el entorno según nuestras necesidades el grupo de nanomateriales sintetiza una gran máquina de tres patas que es el motor del mundo probablemente zod esté transformando esto en esos puestos de avanzada ahora nuestra civilización continuó prosperando y realizando muchos milagros durante mucho tiempo hasta hasta que preguntó clark con impaciencia hasta que instituimos una reforma y lanzamos el control de la población se abandonaron innumerables puestos de avanzada joy es crítico aquí pero danne tiene muy claro que la llamada reforma es en realidad una guerra civil masiva en ese momento los kriptonianos casi no tenían oponentes en el universo conocido e incluso fuerzas poderosas como apocalipsis y el green lantern core sólo pudieron evitar su ventaja los invencibles kriptonianos iniciaron una guerra civil por alguna razón desconocida esta guerra duró mucho tiempo e innumerables kriptonianos murieron en la guerra finalmente un día los kriptonianos se cansaron de morir comenzaron a reflexionar y recrearon sus leyes prediseñaron la división social del trabajo para cada bebé kriptoniano recién nacido y determinaron sus futuros roles sociales desde el nacimiento la plena implementación de esta ley es un presagio de cómo será kripton en el futuro joy siguió hablando nos quedamos sin recursos naturales y el núcleo del planeta empezó a volverse inestable finalmente nuestro líder militar el general zod intentó cambiar esta situación mediante un golpe de estado hay una cosa que decir aunque a danne no le gusta la dominación de zod cree que las acciones de zod en ese momento están bien el parlamento kriptoniano obviamente no puede resolver el problema de la destrucción de kripton pero prohíbe a los kriptonianos emigrar se trata de arrastrar a personas de todo el mundo a morir juntas la ola de zod es para salvar el mundo aunque también codicia el poder en general no tiene nada de malo lo único que hizo mal es que fracasó todo lo que dice el perdedor está mal tu madre y yo previmos el final así que encontramos una manera de enviarte aquí al decir eso joy comenzó a moverse y llevó a clark y danne a la cámara de la creación en su interior hay úteros artificiales que huelgan como en regaleras comenzó a contarle a clark sobre el destino de los kriptonianos y comenzó a inculcarle la idea del libre albedrío libre albedrío al viejo ladrón americano le encanta esto la sopa de pollo de 25 años tuvo el honor de darle la bienvenida a su primer cliente y clark la bebió felizmente danne se dio cuenta de que clark en ese momento estaba lleno de convicción puede estar seguro de que si danne dijera que quería matar a zod en este momento definitivamente lo seguiría sin decir una palabra en términos de convencer a la gente tienes que ser un super papá danne siente profundamente que su moralidad aún está muy por detrás finalmente joy abrió el casillero a su lado y unas medias azules y una capa roja aparecieron frente a sus ojos joy le explicó el significado de la s en el pecho de la familia al que es esperanza clark recogió el vestido y no pudo soltarlo debido a la sensación de frío estaba a punto de ponérselo cuando hizo una pausa y se volvió para mirar a danne danne puso los ojos en blanco antes de decir está bien saldré y te esperaré después de terminar de hablar la chaqueta de su cuerpo de repente brilló y se convirtió en un traje de batalla rojo levantó las cejas y salió volando directamente traje de batalla como quien no lo tiene el rostro de clark se contrajo y luego se vistió honestamente joy miró esta escena con cara amable y se sintió aún más aliviado al menos carl todavía tenía amigos así que no tenía que estar solo danne esperó hasta que clark y joe terminaron de hablar antes de hacer su petición quieres aprender los conocimientos en este barco si danne explicó especialmente cuando se trataba de zod y notó que el rostro de joe cambió eres amigo de carl si él está dispuesto a confiar en ti yo también estoy dispuesto a darte su confianza clark dijo en el momento adecuado le creo joe no tenía nada que decir asintió y le dio permiso a danne para examinar los documentos técnicos cómo quieres aprender esta nave puede inculcar conocimientos directamente a través de circuitos neuronales pero este es un barco de 20.000 años de antigüedad es difícil para uno formar una memoria a largo plazo con este dispositivo sólo se puede transmitir poco a poco ningún problema todavía tenía gran confianza en la sabiduría de salomón bueno hay otra ya inteligente independiente en este barco y ella te ayudará a recibir este conocimiento la ya digital de joe llega de bordo de la nave espacial de carl una antigua nave de investigación con su propia inteligencia artificial danne asintió bienvenido se detectaron las palabras comunes de danne y una agradable voz femenina resonó en sus oídos el programa recursivo ha sido diagnosticado y la autoridad de navegación ha sido confirmada todo está funcionando bien solicitud desconocida de cesión de acceso a la sala de archivos la acepta danne se dio cuenta de que estaba hablando de sí mismo y respondió acepta los archivos kriptonianos contienen conocimientos de 100.000 mundos diferentes muy bien danne estaba a punto de entrar pero pareció recordar algo y le gritó a clark clark voy a empezar a estudiar juntos no quiero clark tiene el rechazo escrito en toda su cara aunque tiene un súper cerebro danne siente que debería llamarse súper cerebelo además de permitirle controlar mejor su súper habilidad nunca lo ha visto usar esta habilidad para hacer cosas serias podría ser que fue envenenado por la feliz educación de la home y danne que fue un académico serio en su vida anterior expresó su incomprensión pero respetó la elección de clark entonces qué vas a hacer a continuación no dijiste que querías invitar a personas a unirse a nuestra organización es la liga de la justicia el nombre es demasiado deliberado tu nombre será superman de ahora en adelante creo que esto es más deliberado todavía tengo un nombre y tú cuál es tu nombre shazam este nombre parece un poco fuera de lugar clark realmente comentó con entusiasmo hay algo que decir porque tengo la sabiduría de salomón la fuerza de hércules la resistencia de atlas el poder de zeus el coraje de aquiles y la velocidad de mercurio los seis dioses toman sus iniciales y la combinación es shazam esto es genial se lo explicarás a los fans en el futuro danne puso los ojos en blanco hacia el cielo no dijo que shazam solía llamarse capitana marvel después de todo fue una pequeña infracción de derechos de autor y cuando se menciona el nombre piensa en la cara cuadrada de una tía si realmente no tienes nada que hacer puedes ir a gotam y encontrar una manera de ponerte en contacto con batman no dijiste que era sospechoso sí pero deberías estar bien todavía no dijiste que era difícil tratar con él sí pero deberías estar bien clark parecía desconcertado no hay problema no hay problema danne no habló mirando el mundo de dc superman y batman son buenos amigos la mayor parte del tiempo el intrigante batman no sabe por qué siempre puede aceptar al inocente da chao muy rápidamente mientras da chao lo trate con sinceridad cree que el iceberg de batman se derretirá y ahora que zod aún no ha llegado y el edificio wine no se ha derrumbado batman no tiene prejuicios tan profundos contra superman por lo que es muy apropiado dejarlo ir incluso si el da chao actual es demasiado simple no sé si podrá hacer frente a un lugar tan simple como gotam está bien entonces iré allí qué pasa con los demás danne pensó un rato y dijo la mujer maravilla y el general suanuit pueden esperar un rato y entonces encontraré la oportunidad de invitarlos esto también es algo a considerar si recuerda correctamente wonder woman debería estar trabajando en pakistán ahora y no ha regresado al hermoso país martian manunter ahora se ha colado en los rangos superiores del ejército por lo que no puede correr hacia la puerta los otros héroes aún no han crecido por lo que no conviene invitarlos había pensado en invitar a outman carter hall de la sociedad de la justicia y a ken nelson del doctor fate sin embargo al pensar en la actuación de estas dos personas en black adam dudó un poco no por su fuerza aunque outman no parece muy fuerte es realmente duradero y tiene un alto coeficiente intelectual y experiencia en combate como líder de un equipo pequeño también tiene suficiente carisma de liderazgo pero tiene un doble rasero y es un poco estúpido en la película por el bien de la llamada justicia procesal prohíbe estrictamente a black adam matar personas pero antes de que la pandilla internacional cometiera innumerables deudas de sangre en kandak no lo había visto hacer nada dane calificó al hombre de pedante y conformista no es de extrañar que adriana quien lanzó black adam prefiera creer en black adam que en la sociedad de la justicia hablando del doctor destino bueno cuando leí los cómics sentí que este personaje es muy llamativo pero la actuación en la película le da a la gente la sensación de que hay energía más que suficiente y no muestra la fuerza que debería tener un dios en absoluto además después de que kent se convierta en doctor fate será poseído por el dios navo a este dios dan no le gusta mucho y sus palabras son tan enojadas como las de amanda uyer en resumen ambos se sienten un poco irreales pero su juicio se basa en la cosmovisión de los cómics si de acuerdo con el límite superior de fuerza del universo cinematográfico se sienten bien echemos un vistazo después de discutir con clark dan lo dejó solo fue a la sala de archivos y se puso a estudiar en cuanto a ir al colegio qué pedo clark se vistió como un granjero normal y entró en gotham por la noche clark entró en un restaurante llamado paulís diner bajo una ligera llovizna tenía un poco de hambre hola qué quieres detrás de la mesa se acercó una camarera rubia baffles con tocino y café clark sonrió amablemente la camarera se alegró mucho de ver su hermoso rostro y comenzó a prepararse con una sonrisa es un mal día no clark escuchó a alguien hablar y miró con sospecha pero vio a un hombre de mediana edad con uniforme de policía mi nombre es o en si soy el oficial de policía local usted no es un joven local verdad es tan obvio clark se miró a sí mismo el oficial owens sonrió y no dijo nada el joven frente a él parecía una persona pura y buena este tipo de persona nunca podría ser de gotham mi nombre es clark acabo de llegar a gotham city y quiero encontrar a alguien owens no profundizó demasiado en ello dijo algo por costumbre profesional sin querer cuestionar nada entonces se acerca un joven que parece más joven que clark tal vez ni siquiera tenga 20 años en ese momento el joven parecía preocupado y owens parecía conocerlo oye jason porque estás fuera recuerdo que tu casa tiene toque de queda bromeó owens jason logró sacar una cara sonriente y casualmente dijo tengo algo owens sonrió con una expresión de entiendo en su rostro que no había jugado en casa cuando era joven clark miró con indiferencia y descubrió que aunque la otra parte era joven estaba en muy buena forma física se estima de manera conservadora que hay tres o cinco hombres fuertes que son tan fuertes como ellos tenía un poco de curiosidad y se preguntaba cuál era el origen de este joven jason parecía un poco inquieto miraba su reloj con frecuencia como si estuviera esperando a alguien de repente sonó su teléfono celular jason sacó el teléfono celular y lo miró su rostro se volvió aún más feo y clark no pudo evitar sentir más curiosidad estoy aquí donde estás tú jason mantuvo la voz baja clark dijo lo siento en silencio en su corazón y luego encendió silenciosamente la super audiencia escuchó la voz al otro lado del micrófono no podía describir la voz se sentía loca ah mi querido jason hoy le rompí otro dedo a tu madre estaba llorando tan fuerte que no pude evitar matarla detente demonio jason maldijo pero no pudo ocultar su inquietud y debilidad ven aquí jason o si lo olvidé me acabo de mudar a un almacén en ruinas cerca de arkham deberías saber dónde está quieres usar la computadora del pequeño murciélago para buscarlo mientras decía eso otro grito vino del otro lado del micrófono y jason supo que era la voz de su madre ya basta lo sé vendré solo por favor no la tortures más clark estaba tan enojado que sus pulmones iban a explotar deseaba poder volar ahora y rescatar a la persona pero pensando que no sabía dónde estaba lo contrario sólo pudo contener la respiración con impotencia pero decidió que debía seguir a este joven dentro de un tiempo y rescatarlo a él y a su madre juntos jason colgó el teléfono y salió del restaurante con la cabeza gacha al ver esto clark lo siguió apresuradamente ignorando incluso los gofres y el tocino que pidió en el camino clark descubrió que la capacidad anti seguimiento del oponente era muy buena con sus dos super habilidades de supervision y super earing casi le pierde la pista pero pudo ver que el joven lo había estado guiando en círculos y debió haberse encontrado a sí mismo no había manera clark sólo podía aprovechar la noche para volar hacia el cielo y seguirlo desde gran altura y ahora finalmente estaba en camino clark se preguntó es esto gotham incluso un niño menor de 20 años tiene esa habilidad hay muchos talentos en este lugar pronto jason llegó a un lugar inusualmente remoto que debe ser el lugar mencionado en el teléfono clark miró a través de sus ojos clarividentes y respiró hondo un torbellino se levantó en una pequeña área del cielo y las nupes cambiaron vio que el interior del almacén era como una fortaleza patrullando cada cinco pasos y centinelas cada diez pasos en su interior hay nada menos que un centenar de personas escondidas todas completamente armadas con pistolas rifles cargadores granadas e incluso juegos de rol es esta una base militar el rostro de clark era solemne a decir verdad aunque sabía que era indestructible como buen chico y buen ciudadano nunca en su vida se había enfrentado a un arma en el momento en que vi esta situación no pude evitar sentirme un poco inseguro pero cuando pensó que todavía había un par de madre e hijo inocentes esperando que él los salvara en el almacén clark decidió entrar sin dudarlo del otro lado el almacén abandonado jason siguió a los miembros de joker armados hasta el almacén donde joker con un traje morado lo miraba con una gran sonrisa su rostro estaba pálido como un fantasma pero sus labios estaban rojos como la sangre y su cabello verde desprendía una indescriptible sensación de maldad este hombre reveló una locura y confusión incomprensibles en todo su cuerpo él es el joker el peor criminal y lunático del mundo que llama la atención de ambos lados mi querido jason finalmente estás aquí he estado esperando demasiado demasiado jason volvió su mirada hacia el otro lado en la tubería de agua de hierro estaban atadas las manos de una mujer le habían roto todos los dedos de las manos y parecía extremadamente miserable mamá el dolor de jason no podría ser más doloroso aunque se separó de su madre hace mucho tiempo al verla hoy todo el rencor del pasado desapareció es una despedida conmovedora no pero tengo buenas noticias para ti joker se rió jason el gran asistente de batman señor robin sabes quién me filtró tu identidad señaló a la mujer herida y sus palabras congelaron el corazón de jason como hielo es esta mujer tu madre favorita no es gracioso ella puede saber quién eres de un vistazo porque eres su hijo no debes saberlo ella también es de joker jajajaja joker se cubrió la cara casi sin aliento por la risa déjala en paz yo hago lo que quieras jason bajó la voz a pesar de haber sido traicionado jason todavía quería salvar a su madre había lágrimas en las comisuras de los ojos de la mujer herida y susurró con su voz ya ronca corre jason corre es realmente un afecto familiar conmovedor joker hizo una mueca de conmoción y sacó una palanca manchada de sangre de la basura junto a él veamos hasta dónde puedes llegar con el amor por tu madre la palanca se levantó en alto luego cayó con fuerza rompiendo la clavícula de jason y él reprimió la voz no queriendo que joker disfrutara el proceso efectivamente joker refunfuñó insatisfecho y continuó aplastando con más fuerza por un momento sólo quedó en el almacén el sonido del acero y los huesos rompiéndose la madre de jason lloró en silencio sólo podía seguir susurrando por favor por favor déjenlo ir de genera mi hijo auge en ese momento clark desciende del cielo con un traje de batalla azul abriendo un agujero en el techo del almacén qué demonios es eso joker se lo estaba pasando bien y se molestó mucho cuando lo interrumpieron gritó al lugar donde se elevaba el humo se acabó señor clark salió del humo con una expresión seria esta era su primera aparición y se sentía un poco nervioso estaba simplemente en el cielo demasiado sorprendido para escuchar el contenido de la traición de la madre de jason por lo que llegó un paso tarde y jason sufrió un poco de carne y hueso jason intentó abrir los ojos vio al hombre de la capa roja frente a él y se sintió muy extraño tiene gotam ese personaje pero llegó a tiempo miró en dirección a su madre intentando mover su cuerpo para desplazarse hasta allí joker y vio claramente la apariencia de clark y se burló quién eres circus joker clark lo miró sin palabras cómo tuvo cara para decir eso detenciones falsas y heridas intencionadas señor debería permanecer en la cárcel resultó ser un boy scout disparale por orden de joker los miembros de joker inmediatamente apretaron el gatillo y el rifle semiautomático disparó una bala de alta velocidad la bala de cobre alcanzó los bien desarrollados músculos del pecho de clark y se estrelló contra una torta de cobre que cayó al suelo con un plop y clark no sintió nada más que picazón en el pecho joker y sus subordinados miraron con los ojos muy abiertos como si hubieran visto un fantasma incluso jason que se retorcía a su lado abrió mucho los ojos en estado de shock de qué material es este chaleco antibalas antes de que pudiera responder a su pregunta vio una bala impactar en la cara del hombre y también se estrelló contra un pastel de cobre y rebotó se cayó y en ese momento miró a clark como si estuviera mirando a un dios joker rápidamente recuperó la compostura puso los ojos en blanco y pensó en una buena idea rápido dispara a esos dos que están en el suelo después de hablar se frotó las plantas de los pies con aceite y salió corriendo sus hombres seguían cumpliendo fielmente sus órdenes y bajaron sus armas uno tras otro apuntando a jason y su madre la expresión de clark cambió y usó su super speed para bloquear las balas de la madre y el hijo de jason cuando el lado opuesto terminó una ola de disparos y comenzó a cambiar el cargador dio un paso adelante con decisión y agitó la mano para interrumpir todas las armas así como las granadas y las armas de repuesto en sus cuerpos nunca aprendió habilidades conjuntas por lo que no sabe cómo controlar la movilidad de las personas por lo que sólo puede usar las barras de hierro que lo rodean para arreglar a todos después de hacer todo esto giró la cabeza para mirar a la madre y al hijo que ya estaban abrazados pero justo cuando todos pensaban que el asunto había terminado de repente aparecieron varios respiraderos en las paredes izquierda y derecha del almacén y una nube de humo salió de ellos clark inhaló accidentalmente un poco e inmediatamente contuvo la respiración pero ya era demasiado tarde después de contenerse por un tiempo de repente se echó a reír lo que pareció encender un interruptor y todo el almacén comenzó a llenarse de risas extrañas todos estaban aterrorizados pero todos se reían este es el gas de la risa del joker muere de risa cariño las risitas del joker llegaron por la radio el super oído de clark de repente escuchó el sonido de piques provenientes de todos los rincones del almacén se sobresaltó e inmediatamente comprendió que era una bomba quería salvar a todos pero el gas de la risa le quitó la mayor parte de su energía lo que le dificultaba controlar su fuerza si insiste en salvar a todos probablemente los matará a todos por error después de un poco de lucha mental finalmente decidió salvar sólo a dos personas lo que le dio suficiente capacidad para calmar los efectos del gas de la risa después de completar la construcción psicológica clark dejó de dudar agarró a jason y a su madre uno por uno y voló hacia el cielo tan pronto como salió del almacén la bomba explotó en un instante y enormes cantidades de llamas subieron hasta arriba lamiendo las plantas de los pies de clark y extendiéndose hacia el cielo hasta que ya no pudo alcanzar esa altura clark encontró un lugar abierto para dejar a la madre y al niño de jason respirando e inhaló mucho aire fresco en sus pulmones para diluir el gas de la risa en su cuerpo después de un rato finalmente dejó de reír pero miró a jason y a su madre todavía bajo la influencia del gas de la risa riendo casi sin aliento con lágrimas en los ojos la clarividencia de clark pudo ver que la risa había agravado sus heridas físicas pero no había nada que pudiera hacer al respecto al final no hubo otra manera clark llamó al número de teléfono móvil de dame este es dame dame soy yo clark oh no estás en gotham llámame para algo estoy en problemas ese lugar de mierda en gotham es problemático todos los días por favor sea más específico clark explicó brevemente lo que acababa de suceder y gran le respondió rápidamente no cuelgues el teléfono espérame clark no sabía por qué pero fue muy obediente menos de dos minutos después justo cuando clark no podía evitar querer decir algo una nave espacial con enormes cantidades descendió repentinamente del cielo clark pudo ver claramente que este era el que encontraron en canadá la nave espacial permaneció en el aire y la escotilla trasera se abrió la voz de dame volvió a sonar en el teléfono por qué sigues ahí parado date prisa y balos a la cabina médica vaya clark inmediatamente volvió a sus sentidos y voló hacia la cabina con los dos riéndose salvajemente la escotilla de la nave espacial se cerró y se elevó a una velocidad extremadamente rápida desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos no mucho después un auto deportivo con una forma extraña condujo hasta aquí y un hombre fuerte escondido en un traje de batalla negro salió del auto al ver las ruinas en llamas frente a él miró hacia el cielo y gritó no jason en la nave espacial en la cabina médica dan le hace una seña a clark para que coloque a jason y a su madre en la mesa de operaciones colocó su palma sobre el cuerpo de jason y un rayo de luz y radio hacia abajo desde su palma revelando los órganos internos como si se vieran a través múltiples clavículas costillas semó platos rotos y un hueso perforó un pulmón es un milagro que todavía esté vivo lo pensó hizo un gesto con las manos un hechizo golpeó a jason y finalmente dejó de reír la maldición para disipar el estado normal parece ser capaz de eliminar el gas nervioso del gas de la risa por lo que es fácil de manejar gracias de nuevo por la sabiduría de salomón realmente útil usó el mismo hechizo para quitarle el gas de la risa a la madre de jason y cuando terminó gritó al aire cortana prepárate para hacerles una cirugía ortopédica está bien danés clark lo miró fijamente sin comprender cortana le puse el nombre de ella que te parece todavía puedes nombrar la ia que extraño clark preguntó con sospecha cuando te familiarizaste tanto justo hoy cuando cortana me enseñó o ella es realmente inteligente los kriptonianos tienen un nivel muy alto de tecnología de inteligencia artificial gracias por el cumplido dané de nada clark miró a dané en su nave espacial como un pato en el agua y sintió como si estuviera de pie afortunadamente todavía tiene padre por cierto quién es esta persona dané preguntó casualmente acababa de escuchar a clark presentar brevemente el proceso y no había tenido tiempo de preguntar su nombre el niño se llama jason y la mujer es su madre eso es todo lo que sé o es hi e jason dané se dio cuenta de repente miró fijamente al hombre en la mesa de operaciones este es jason era el jason en quien estaba pensando dos barriles para explicarles a los amigos que no están familiarizados con dc jason todd es la segunda generación de robin después de su muerte resucitó como capucha roja y los fanáticos lo apodaron airton y brotherton uno de los personajes principales del juego batman arkham nick el guapo arkham nick es el contó y el robin de segunda generación en el zeu parecía haber muerto en los últimos dos años en bvs batman tiene una vitrina en la baticueva para un conjunto de trajes de batalla con pintura amarilla escrita jajaja eres una broma batman que es la reliquia de la segunda generación de robin eso no se escapó la persona que puede hacer que un villano como joker planee matarlo está básicamente relacionado con batman esta persona es definitivamente el segundo barril lindo dana le dio una palmada en el hombro a clark con satisfacción dejándolo rascándose la cabeza verás no está esto relacionado con batman después de que se recuperó el segundo barril lo llevaron en buenas condiciones para encontrarse con bruce wine madre sorpresa hay malera ciudad gótica batman conducía el batimóvil y perseguía frenéticamente el coche deportivo que tenía delante por la calle no le importaba cuántas instalaciones y edificios destrozaría en el camino dentro del carro la severa mandíbula de batman estaba apretada y sus manos agarraban con fuerza el volante como si quisiera cortárselo había un fuego dentro de él un fuego ardiente de venganza que no podía extinguirse a menos que fuera derramado con la sangre de su enemigo en ese momento sonó el teléfono en el auto y el identificador de llamadas era el director gordon contestó el teléfono qué carajo estás haciendo batman no está impresionado estoy detrás del joker no estás destruyendo la ciudad al ver la transmisión en vivo del helicóptero gordon sintió que le palpitaban las sienes al ver las innumerables infraestructuras y propiedades privadas de los ciudadanos destruidas por los tanques no puedes tener más cuidado sólo un poquito está huyendo batman soltó una frase y de repente presionó un botón rojo y la parte delantera del batimóvil se desplegó hacia ambos lados revelando el cañón del cañón en el medio gordon se quedó estupefacto y maldijo santo mierda con un estallido una llama brilló la parte trasera del auto deportivo de adelante fue levantada por la explosiva onda de choque y todo el auto rodó hacia adelante rodó varias veces y no se detuvo hasta que giró sobre su espalda dentro del auto joker siente que se está desmoronando pero no siente dolor observó a batman salir de las llamas y gritó de alegría eso es eso es bebé ven aquí ven aquí batman llegó como deseaba agarrando el traje morado de joker con ambas manos y levantándolo en el aire luego gruñó con su voz apagada tú lo mataste para ser precisos lo maté a él y a su madre y la familia se reunió batman golpea a joker en el estómago dejándolo inconsciente por la noche joker vomitó y se rió no comiste murciélago o es que no vale la pena mencionar al pequeño robin batman lo golpeó contra el suelo acercando a la parte superior de su cuerpo a la madre tierra joker sintió que le zumbaba la cabeza y su visión estaba un poco borrosa pero todavía tenía una sonrisa en su rostro e incluso animó a su oponente si eso es todo odio arrepentimiento deberías odiar tu impotencia arrepentirte de tu ego si si no fuera por ti el pequeño robin no habría muerto a batman se monta encima del joker y lo golpea tras otro lo lastima lo lastima hasta quedar irreconocible pero los ojos del joker se vuelven más brillantes y mira de batman como una obra de arte y este trabajo está a sólo un paso de completarse mátame mátame rápido mátame con tu odio pero no lo logró llegó gordon y él y sus agentes de policía se unieron cinco o seis personas sujetaron con fuerza de batman para evitar que golpeara al joker no déjalo ir déjalo ir déjalo venir déjalo matarme sólo a un paso de distancia sólo a un paso de distancia joker rugió enojado él también luchó pero su fuerza física ya se había agotado por la paliza de batman y la escena de persecución anterior sólo pudo observar impotente cómo lo llevaban al coche de la policía y perdió su última oportunidad después de que despidieron al joker batman se sentó en el suelo aturdido mirando el cielo oscuro en silencio primero bárbara luego jason a cuántas personas más tiene que lastimar al verlo así gordon supo que estaba de mal humor por lo que mantuvo alejados a sus hombres y aisló el lugar le dio una palmada en el hombro a batman y se fue sin una palabra de consuelo habían trabajado juntos durante años y gordon sabía que era un hombre fuerte que no lo derribarían y que no necesitaba consuelo unos minutos más tarde batman se levantó de nuevo su rostro severo volvió a calmarse y se subió a su carro con el rugido del motor el batimóvil abandonó el lugar al mismo tiempo jason todd en la cabina médica abrió los ojos de repente levantó la parte superior de su cuerpo sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo por favor acuéstese acaba de ser operado y necesita descansar la voz de cortana sonó abruptamente en la cabina sobresaltándolo giró la cabeza para mirar a su alrededor y cuando vio a su madre acostada sana y salva en la cama de operaciones finalmente suspiró aliviado sólo entonces tuvo tiempo de mirarse bien a sí mismo y cuando levantó la mano descubrió que había tubos insertados por todo su cuerpo y un líquido verde desconocido entró en su cuerpo a través de los tubos jason frunció el ceño profundamente qué es esto estos son concentrados macromoleculares orgánicos que curan las heridas de los pulmones y curan los huesos y el tejido muscular rotos cortana respondió bruscamente quién eres soy la ia inteligente a tan ave y mi nombre es cortana barco qué barco jason notó el punto muy claramente pero cortana no respondió en ese momento se abrió la escotilla y entró un hombre corpulento vestido de rojo parece que te estás recuperando bien jason no lo conocía pero era un hecho indiscutible que la otra parte los salvó a él y a su madre dudó y dijo gracias y no tienes que ser educado no soy yo quien realmente te salvó daner retrocede revelando a clark todavía con el traje de batalla ahora jason lo reconoció este era el hombre que permaneció impasible incluso ante la lluvia de balas sólo una breve introducción él es superman y yo soy shazam super hombre jason miró a clark con una expresión extraña pero no dijo nada pero clark parecía avergonzado miró a dané con impotencia dané este nombre es realmente un poco deliberado dané lo interrumpió sin comprender lo siento soy shazam no sé a quién llamas clark se sintió aún más avergonzado cuando escuchó esto dané ignoró a clark y se volvió hacia jason tu herida debería sanar pronto no te preocupes lo que más necesitas ahora es descansar jason volvió a mirar la cama de al lado entonces ella su lesión es menos de una décima parte de la tuya y se recuperará más rápido que tú aliviado jason volvió a mirar a clark disculpe cómo está joker clark se rascó la cabeza avergonzado se escapó jason apretó los puños dané también miró a clark con cierta sorpresa sus ojos parecían preguntar cómo lo dejaste escapar clark se sintió un poco avergonzado ese criminal es muy astuto explicó cuidadosamente la crueldad y determinación del joker de desechar a todos sus subordinados para atraer su atención después de escuchar a dané no pudo evitar suspirar de emoción de hecho es el villano evaluado como el mejor por el mundo real mire su decisión supuso que joker no se escondería después de huir y probablemente volvió a jugar con batman a excepción de batman todos los demás son sólo aperitivos a sus ojos pensando en esto dané chasqueó los dedos cortana toma el control de la señal satelital y búscame noticias locales de gotham está bien danés cortana fue muy obediente y completó la tarea en unos segundos clark vaciló parece ilegal no dané fingió ser estúpido y dijo aturdido es así soy un dios que no comprende las leyes humanas clark se quedó sin palabras jason y batman hacen este tipo de cosas con frecuencia así que a él no le importa pero siente un poco de curiosidad sobre el autoproclamado dios de dané pronto una pantalla virtual se desplegó en el aire esta es la imagen de las noticias locales en gotham la imagen fue obviamente tomada desde un helicóptero siguiendo el foco todos pudieron ver claramente un carro oscuro arrasando la carretera de la ciudad no sé cuántos edificios e instalaciones fueron destruidos en el camino y los reporteros de las noticias también condenaron enérgicamente este comportamiento clark frunció el ceño dané no sintió nada esta escena no era nada comparada con la demolición del edificio en el hombre de acero luego vino una escena más emocionante el batimóvil comenzó a cambiar de forma y un bit este auto es muy bonito si existe la posibilidad compraré uno dané estaba tan emocionado como si estuviera viendo una película de acción pero claro no se veía tan bien es fácil herir a gente inocente a ta manera jason estaba inexpresivo batman sacó una figura del auto volcado las pupilas de jason se encogieron de repente era el joker parece que quiere vengarte dané sonrió significativamente también jason quien tuvo que admitir que se conmovió al ver a batman vencer al joker con un golpe tras otro pero bruce no tuvo éxito de hecho batman quería matar al joker muy fácilmente y no había necesidad de utilizar un método tan crudo quizás en su corazón también esperaba que gordon pudiera llegar a tiempo para detenerlo pero cuando vio a joker la policía se lo llevó nuevamente bruce no pudo evitar comenzar a dudar de sí mismo en su corazón cuestionando su propia justicia realmente todo esto tiene sentido jason también se sintió decepcionado al ver que joker escapó de la muerte nuevamente después de este incidente su visión de criminales como joker ha cambiado drásticamente deberían morir en lugar de ir a arkham ese hospital psiquiátrico es un parque de diversiones para un tipo como joker puede salir cuando quiera y luego causar grandes cantidades de daño a personas inocentes bruce estaba equivocado jason ya no es el antiguo robin como puedes imaginar le resulta difícil seguir estando de acuerdo con el principio de no matar de batman cuáles son tus próximos planes preguntó dame jason estaba un poco confundido yo tampoco lo sé ha estado en sociedad desde muy pequeño cuando su padre abandonó a la familia y su madre lo dejó agobiado antes de conocer a bruce sólo podía ganarse la vida robando un día mientras batman luchaba contra unos criminales jason robó el volante del batimóvil bruce notó su habilidad debido a esto y comenzó a prestarle atención después de algunas pruebas jason finalmente sucedió a ricky se convirtió en el robin de segunda generación él y batman siempre han estado en desacuerdo sobre cómo tratar a los criminales al vivir en el fondo jason ha visto la obsesión de los delincuentes y aboga por su completa eliminación pero ante la fuerte insistencia de batman nunca cumplió su deseo este incidente del joker le hizo darse cuenta de que si continúa actuando con batman cosas así definitivamente sucederán en el futuro la identidad de robin ha quedado expuesta y ya no puede actuar con ese nombre jason toque quiere hacerlo solo en este momento jason centra su atención en dan y clark quienes son ustedes dan y clark se miraron como si hubieran llegado a un acuerdo nuestras verdaderas identidades no pueden revelarse a voluntad y creo que ustedes pueden comprender el significado de esto pensando en sí mismo jason asintió con la cabeza en pocas palabras el héroe que salvó a tu madre y a tu hijo vino de un planeta alienígena y ahora estamos en su nave espacial ancestral creo que ya has visto su habilidad es indestructible invulnerable al agua y al fuego corre más rápido que una locomotora y vuela más alto que un avión además puede ver a través de sus ojos y puede emitir rayos de alto calor respirar profundamente es mayor que la capacidad pulmonar de una ballena y el viento que exhala se convertirá en hielo para congelar todo lo que toque dan es tan precioso y jason ya está atónito es esta mierda realmente una persona clark no pudo escuchar más rápidamente interrumpió a dan exagerado exagerado está bien decirlo antes pero realmente no sé cómo congelar el aliento al final o aún no has aprendido dan se sorprendió y luego hizo un gesto con la mano tarde o temprano si no funciona puedo ayudar jason está entumecido entonces toda la perspectiva y la visión de calor del frente son reales miró a dané este hombre fuerte parecía más alto que el superman a su lado no debería ser una persona común verdad por el momento clark aún no ha alcanzado la cima de su altura y es un poco más bajo que dané quien fue enviado a la cima por el poder de shazam entonces quién eres clark pareció ver su oportunidad y habló antes que dané el que está frente a ti es el verdadero dios qué carajo jason volvió a mirar a dané en estado de shock corrígeme debería ser considerado un medio dios la combinación de poder y poder puede considerarse un dios verdadero dané sólo tiene poder divino pero no tiene poder divino por lo que no puede ser considerado un dios completo ahora es similar a un semidios como gilgamesh y es fácil matar a un dios en términos de capacidad de combate pero operaciones como devolver a los muertos a la vida y crear vida no son posibles porque no tienen esa autoridad jason recibió esta información de repente su mente estaba un poco confundida quería resolverlo en silencio dané le dio una palmada en el hombro con comprensión sé que no podrás aceptar estas cosas por un tiempo pero tómate tu tiempo el mundo no ha cambiado ella es así es sólo que ahora sabes más de la verdad que antes lo bueno es que batman aún no sabe nada adivinen qué expresión tendrá cuando sepa la verdad de este mundo algún día jason trató de imaginarlo y con sólo pensarlo un poco sintió que la escena era un poco divertida al darse cuenta de que se reía jason se quedó paralizado por un momento y le dijo sinceramente a dané gracias dané sonrió y no dijo nada ya había visto que después de este incidente jason podría no conocer a batman tan pronto al igual que nick twain ya tiene la idea de volar solo todavía recuerda las ensordecedoras palabras de iegi en el drama estadounidense titans joder batman aunque el jason de este mundo no está muerto parece que caperucita roja aún nacerá es sólo que probablemente sea difícil ver arkham nick lo cual es una lástima en general apoya la elección de jason se pueden matar algunos cabrones lo cual es simple y sin problemas un mundo como dc realmente necesita un personaje como de punisher para disuadir a los criminales dané y superman no pueden hacer esto a voluntad porque con su habilidad una vez que se deja pasar la apertura del asesinato es fácil desarrollar una mentalidad de desprecio por la vida humana el mundo no es sólo papel a los ojos de superman también lo es para dané y batman que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas está un poco retorcido se estima que esta situación no cambiará por un tiempo dané no olvidó que en bvs batman era despiadado al matar mercenarios durante este periodo de tiempo debes permanecer en la nave espacial y recuperarte y luego considerar a dónde ir después de que haya pasado el viento jason no se opuso le dijo a dané señor shazam no puede decirle a batman que todavía estoy vivo sólo llámame shazam no hay problema puedes elegir cuando decírselo jason volvió a expresar su agradecimiento y empezó a sentir que dané era el que estaba a cargo aquí a dané le importaron algunas palabras nuevamente y luego se llevó a clark qué vas a hacer ahora seguir estudiando mientras caminaba por el puente clark le preguntó a dané el aprendizaje definitivamente continúa pero tenemos otras cosas que hacer qué invitar a batman dejémoslo a un lado por ahora él no sabe que jason todavía está vivo probablemente ahora esté de muy mal humor me temo que te golpeará cuando te vayas sabes que no es rival para mí clark sonrió con confianza entonces quieres pelear con él entonces ni siquiera pienses en formar un equipo con él en esta vida dané negó con la cabeza batman a pesar de todos sus problemas tenía el cerebro que la liga de la justicia necesitaba entonces cuál es el problema vas a invitar a otros no la máxima prioridad no es formar la liga de la justicia sino ganar dinero primero dané acaba de recordar esto perdónalo desde que se convirtió en shazam ya no necesita riquezas como dios mágico la roca de la eternidad es su mayor riqueza pero la liga de la justicia necesita apoyo financiero la mayor inversión del zenglían original provino del grupo wine y parte de la financiación oficial pero ahora no tienen esas condiciones por lo que sólo pueden ganar dinero ellos mismos y debe ser legal lo mejor es también gestionar una gran empresa y comprometerse con el desarrollo sostenible el dinero no sólo puede ayudar a la liga de la justicia a resolver problemas materiales sino que también puede ayudarles a resolver algunos de los problemas oficiales en el hermoso país un país capital si nos fijamos en walter company en black robe pickets se le llama un negocio en auge y su red de relaciones se llama intrincada entonces ganar dinero es imperativo pero este tipo de cosas tocó el punto ciego del conocimiento de clark y su super cerebro obviamente no tenía el talento en esta área en todos los cómics de dc superman no es rico la mayor parte del tiempo aunque en teoría tiene la capacidad de hacerlo de todos modos dané no entendió su idea según su idea dejar que la idea inteligente de la nave espacial opere de manera informal en el mercado de valores es suficiente para obtener un capital inicial no es esto una pequeña violación clark mi dinero es legal pero realmente necesitamos tanto dinero dané puso los ojos en blanco y dijo sin rodeos entonces me pagas el dinero de los dos juegos de ropa que te di esa es una marca famosa muy preciosa clark se atragantó ahora lleva un traje de batalla de dónde sacó el dinero eres tan rico que no lo sabes dané negó con la cabeza aunque sólo aprendió algunos conocimientos superficiales le bastó para encontrar una manera de ganar dinero con ellos decidió montar una empresa de tecnología y el primer producto que desarrolló fue el vídeo corto de cuaisa este producto ha demostrado su valor comercial y rentabilidad en el mundo real y cuenta con un proceso de desarrollo muy completo que dané sólo necesita copiar así que rápidamente se le ocurrió un plan de negocios clark no podía entenderlo pero estaba en shock como kriptoniano de nombre en realidad es una vieja belleza clark mantiene el debido temor hacia los empresarios legítimos que pueden ganar dinero y a sus ojos dané tiene la capacidad de ser esa figura así que no se atrevió a decir nada más definitivamente la razón más importante de esto es que dané ha decidido asignarle parte de las acciones originales en su plan incluso si algo le sucede a superman en el futuro su esposa y su madre no se quedarán solas como superman que salvó al mundo tu madre quebró porque la granja no era rentable y se puso a trabajar como mesera en la ciudad es esto plausible si todo el mundo es tan miserable quién será el héroe en el futuro ningún perro una de las grandes cualidades de dané es su capacidad para hacer las cosas y su rapidez para poner sus ideas en acción poco después se fundó en nueva york una empresa llamada pioneer technology luego rápidamente reclutó gente compró equipos desarrolló productos y finalmente lanzó su primer producto cuaigiu muy rápidamente de manera similar al desarrollo del mundo real una vez que se lanzó kickshake inmediatamente estimuló la pasión creativa de los creadores pronto comenzaron a aparecer en el mercado novedosos trabajos de vídeo como los vídeos cortos cualquiera puede crear lo que quiera siempre que no viole las leyes y regulaciones y luego compartirlo con todos este novedoso software social conquistó rápidamente a los jóvenes y se extendió rápidamente aunque es 10 años antes del momento de lanzamiento real el desarrollo tecnológico del ceo es un poco más rápido que el del mundo real y existen innumerables tecnologías negras ocultas por lo que el público acepta rápidamente este novedoso producto virtual cuando el número de usuarios superó oficialmente las decenas de millones innumerables organizaciones de capital de riesgo agitaron dinero y rogaron ingresar al mercado pero dané no se inmutó para cosas como la tecnología de internet hay que gastar dinero en la etapa inicial y el momento de obtener ganancias llega más tarde pero cuando este producto está a punto de generar ganancias quién quiere que otros entren y compartan la carne adelante dané comenzó a mostrar una capacidad de rentabilidad inhumana nadie hubiera imaginado que cuando pioneer technology empezó a carecer de fondos en sus libros dané el presidente de la empresa pidió un préstamo bancario e invirtió todo el dinero en la bolsa de valores todos esperan ver tropezar a este joven si aunque dané usa la apariencia madura de shazam parece un hombre de 30 años como máximo a los ojos de muchos depredadores de la capital todavía es sólo un hombre joven pero para sorpresa de todos dané utilizó el dinero prestado de la promesa de acciones para cotizar en el mercado de valores varias veces y de hecho obtuvo una gran ganancia las dificultades financieras de pioneer technology se resolvieron de inmediato y pudo seguir desarrollándose incluso el fondo vanguard establecido por dané para facilitar la inversión ha sido buscado por innumerables personas la organización de capital riesgo está un poco ansiosa al ver esta situación esto no funcionará si a la otra parte no le falta dinero cómo puede entrar y obtener una parte cuando se hacen negocios en el mercado de capitales lo que más teme es la gente que puede comer sola y lo que más le teme es a la gente que tiene la capacidad de comer sola y se atreve a hacerlo entonces dané pronto descubrió que alguien estaba haciendo algunos trucos que no estaban en el escenario se rió alegremente y se atrevió a jugarle una mala pasada a dios muy pronto los peces gordos ricos descubrieron que los asesinos y mercenarios que habían contratado habían desaparecido para siempre y comenzaron a darse cuenta de que el desarrollo de las cosas estaba de alguna manera fuera de su control pero pronto sucedieron cosas más problemáticas pioneer technology también tiene su propia cuenta oficial en guaiju publicaron una serie de vídeos en internet cuyo contenido es la prueba en vídeo de una empresa que contrata el asesinato para reprimir a sus competidores nadie sabe cómo obtuvo pioneer technology estos vídeos pero esto sin duda causó revuelo entre la gente las acciones de las empresas mencionadas se desplomaron de la noche a la mañana y los accionistas lo perdieron todo y dané aprovechó la oportunidad para hacer una fortuna en el mercado de valores y obtuvo otra gran ganancia luego utilizó el dinero para comprar la empresa anterior cuyas acciones se habían desplomado aunque no ganó mucho dinero amplió enormemente el territorio comercial de pioneer en el tiempo siguiente kickshake parecía ser la primera línea de noticias innumerables creadores de vídeos que ocultan sus identidades reales han capturado las escenas turbias de una gran empresa tras otra y las han expuesto a el público incluso muchos medios tradicionales han comenzado a acostumbrarse a encontrar un material informativo a partir de vídeos de kuaitik después de esta campaña kickshake se hizo famoso en la primera batalla y fue ascendido oficialmente al líder de los nuevos medios que se convirtió en el medio más importante para que la gente comprenda las noticias importantes y fue en ese momento que dané se convirtió oficialmente en multimillonario le tomó sólo un año pasar de ser desconocido al número 12 en que ves y todavía tiene mucha riqueza oculta que el público no conoce sólo los activos en la superficie ya lo han convertido en un nuevo mito de la riqueza y en el camino pisó los huesos de innumerables capitales no sólo él sino que incluso clark fue ascendido a multimillonario sin hacer nada explicando completamente lo que significa tumbarse y ganar cuando dané se lo dijo todavía estaba aturdido entonces ahora soy un hombre rico sí señor rico dané le dio una palmada en el hombro le llevó un año construir finalmente unos aires pasables definitivamente esto todavía está muy por detrás del grupo wine en gotham el grupo lex en metrópolis y algunas de las principales familias y consorcios petroleros todavía tenemos que trabajar duro durante este año dané no sólo estará ocupado ganando dinero sino que también dedicará algo de tiempo todos los días a aprender los conocimientos de los archivos kriptonianos de todos modos existe la teletransportación mágica y no es problemático ir y venir ahora básicamente he captado el conocimiento que contiene la razón por la que kuaiju gasta tanto dinero en el mundo real es que el costo del crecimiento de usuarios es secundario y la razón principal es que el costo del desarrollo y la promoción de la tecnología es relativamente grande pero para dané a quien se le han inculcado conocimientos kriptonianos esta técnica de programación de bajo nivel no es difícil por lo tanto pionet tiene un gasto casi nulo en desarrollo de tecnología y la mayor parte del gasto se gasta en la compra de servidores grandes supercomputadoras y contratación de personal invirtió el resto de los fondos en otra empresa que fundó un breya esta discreta empresa es el foco de brane porque es el lugar principal para la investigación y experimentación con tecnología negra dané espera que en el futuro pueda convertirse en un verdadero paraguas para la tierra brindar apoyo técnico y logístico a la liga de la justicia y definitivamente compensar adecuadamente el daño de batalla causado por los héroes también existe una fundación bajo el nombre de un breya corporation que será responsable de la restauración de los edificios y del personal dañados debido a actividades heroicas en el futuro para ser razonable no es descabellado que batman y luther odien a superman según el estilo de juego de man of steel cuántas personas morirán y cuántas propiedades se perderán los políticos no son del todo irracionales lo discuten porque la gente tiene esos agravios dané espera que con su participación se pueda mejorar esta situación para que la situación de los futuros superhéroes sea mejor a dónde fue jason por qué no lo he visto últimamente se preguntó clark me dijo hace algún tiempo que iba a encontrar un lugar llamado liga de asesinos se dice que el lugar parece estar en algún lugar de la península arábiga se estima que tendrá que buscarlo durante mucho tiempo cómo se le ocurrió a dónde ir y qué es la liga de asesinos le ague of assassins es la organización que cultivó a batman jason quiere ir allí probablemente en busca de poder en cuanto a por qué persigue el poder dané no dice que clark lo sepa este año la competencia comercial contra pioneer technology fue extremadamente feroz incluso si no ha habido una explosión de superpoderes el asesino que intentó asesinar a dané no es una persona pequeña y estos personajes suelen ser resueltos por jason no se fue después de recuperarse de su lesión sino que se quedó para ayudar con el fin de devolverle su favor pero dané sabe en su corazón que jason y beluce han estado juntos durante mucho tiempo y también han contraído algunos problemas paranoicos se quedó para observar qué clase de personas eran el y clark y si eran peligrosos para el mundo dané aprecia esta cualidad porque jason debe saber que incluso si él y clark no son buenas personas no hay absolutamente ninguna manera de detenerlo con la propia fuerza de jason pero lo hizo de todos modos pero jason no debía haber esperado haber estado con los dos durante mucho tiempo al final quedaron abrumados por los personajes y los ideales de los dos y naturalmente se unieron a la recién creada liga de la justicia y debido a que a dané le resultaba inconveniente hacer negocios afuera jason al final se convirtió en su guardaespaldas personal ayudándolo a lidiar con los mercenarios y asesinos que intentaron dañarlo de manera maliciosa al principio no hubo ningún problema jason también es el robin de segunda generación el asistente bien entrenado de batman los asesinos comunes y los mercenarios no son sus enemigos en absoluto pero como esas cosas ordinarias fueron eliminadas vinieron más tipos problemáticos en primer lugar de alzot el francotirador que ha ocupado el puesto número uno en la lista de asesinos durante muchos años nunca conoció a jason disparó a una distancia de dos kilómetros después de que la bala atravesó la ventana de vidrio de un edificio impactó con precisión en la sien de dané en ese momento dané estaba negociando con otros y de repente sintió la picadura de un mosquito en la cabeza lo tocó casualmente pero no esperaba encontrar una cabeza de bala aplanada jason que estaba junto a él en ese momento se dio cuenta más tarde y cuando volvió a perseguirlo hasta la posición de disparo el edificio ya estaba vacío la segunda vez fue de axtroque pero esta vez el asesino llegó directamente a la puerta pero jason no era rival en absoluto esto es definitivamente cierto y las habilidades de lucha de de axtroque son incluso mejores que las de batman además no le importa en absoluto la vida humana por lo que tendrá ventaja en muchas peleas cuerpo a cuerpo con batman si no fuera porque jason no se apegó al principio de no matar y hizo un movimiento fatal le sería difícil aguantar algunas rondas en manos de de axtroque aún así finalmente salvó su vida con el rescate de dané en cuanto a la sentencia de muerte el tipo hizo que dané agitara la mano y no supo a dónde fue fue en ese momento que jason realmente confirmó que clar que dijo que dané es un dios sin media mentira hizo lo mejor que pudo pero no pudo dejar ni media herida en de axtroque y dané hizo desconocida la vida y la muerte de la otra parte con un gesto de su mano jason ahora comprende lo valiosa que es la liga de la justicia que dané pretende construir y que está lejos de estar calificado fue a partir de ese momento que jason esperaba obtener un poder más fuerte pero era sólo un mortal y le era imposible poseer habilidades mágicas como clark y dané luego simplemente maximiza el poder que puede dominar al igual que batman que no sólo alcanza la cima de los seres humanos en actitud física sino que también posee el pensamiento táctico más alto entre los seres humanos quiere convertirse en una mejor persona que batman por lo que sólo puede ir al lugar donde se entrenó a batman la legendaria liga de asesinos así que rechazó la ayuda de dané con la intención de emprender este viaje como práctica y esperaba encontrar el lugar el mismo verás actuó con tanta indiferencia hacia batman pero en realidad lo respetaba por lo que no pudo evitar elegir el mismo camino que él dané le sonrió a clark quien también asintió habían hablado de batman antes y clark ya sabía que batman era bruce wine en ese momento clark también se coló en gotham y la vio con sus ojos clarividentes si no lo hubiera visto con sus propios ojos no habría creído que el famoso playboy de gotham era el caballero oscuro que luchaba por la justicia en las calles todas las noches este shock es nada menos que cuando descubrimos a un superhéroe en el mundo real y cuando se revela la verdad resulta ser wanshicon estamos lo suficientemente preparados ahora los preparativos preliminares casi están terminados ante la pregunta de clark dané asintió recuerdo que dijiste hace algún tiempo que diseñaste un lugar de reunión de la liga de la justicia si fue construido por un brella es un edificio ubicado en los suburbios de la costa oeste está cerca del mar y tiene una vista muy linda clark se sorprendió un poco o se construyó tan pronto recuerdo que fueron sólo unos meses dané suspiró y le dio unas palmaditas a clark clark la tecnología es la principal fuerza productiva cuando entenderás esta verdad con el conocimiento de los archivos kriptonianos es normal tener tal velocidad de construcción me temo que será demasiado impactante y estoy más comedido ahora el taller de producción de un brella ha comenzado a ser reemplazado por robots inteligentes y cortana está a cargo de la programación para facilitarle el control de estos robots y también para permitirle tener un mejor entorno de trabajo en la tierra dané también rediseñó un cerebro para ella era una enorme cantidad de haz de luz y se encontraba en esa mansión en la costa oeste donde también estaban estacionadas la nave espacial kriptoniana de clark y la cápsula de rescate de su bebé para proteger mejor estas propiedades dané también instaló un círculo mágico alrededor del edificio hay hechizos mágicos para ahuyentar a los holgazanes hechizos de protección y hechizos de alarma para garantizar que cuando alguien ataca pueda protegerse inmediatamente y enviarle una alarma durante el año pasado dané también aprendió muchos hechizos prácticos a través de la sabiduría de salomón siempre siente que el que le dio salomón en el poder de shazam es el verdadero truco y es realmente fácil de usar una vez se encontró con el espíritu de salomón mientras meditaba y hablaban entre sí es una lástima que sea una inteligencia artificial etérea y sólo pueda responder preguntas según los procedimientos establecidos pero es suficiente para guiarlo ahora comprende por qué el negromante desapareció de manera tan tranquilizadora el poder del shazam emocional viene con un manual de instrucciones entonces finalmente podemos continuar invitando a nuevos miembros ahora a decir verdad me he estado oxidando últimamente además de ayudar a marca en casa el año pasado clark simplemente fue a observar a los compañeros de reserva que mencionó dané y en general se mostró muy libre lo más importante es que ya no necesita salir a trabajar después de convertirse en multimillonario cuidar la granja de jonathan se ha convertido en su mayor pasatiempo se sentía como si jonathan todavía estuviera con él pero escuchó la sugerencia de dané y de vez en cuando iba al espacio para tomar el sol y su habilidad mejoraba constantemente no te preocupes esta vez vamos a invitar a un héroe que se preocupa por la situación general oms mujer maravilla no dijiste que estaba en pakistán tus noticias están desactualizadas acabo de recibir nuevas noticias ella ha regresado debido a ajustes laborales donde ahora trabaja en un museo en washington entonces vamos allí ahora no se preocupe envíe siempre un aviso a zanjianzi primero de lo contrario sería descortés que camboyano dané movió su mano en el aire y se desplegó una pantalla extendió la mano e hizo clic en un archivo y apareció una foto en blanco y negro arriba hay un grupo de soldados y una mujer parada en la posición c su ropa es diferente a la de la gente común lleva una armadura de batalla esto es y esta es una foto de la primera guerra mundial dané explicó incluso lutor pudo conseguir la foto y mucho menos dané diana debía tener una copia original de la fotografía pero esa cosa ya se estaba convirtiendo en una antigüedad y por mucho cuidado que fuera sería difícil conservarla entonces diana debió escanear un archivo electrónico y guardarlo en la computadora antes de que la foto se dañara por completo y cortana descubriera que la computadora estaba conectada a internet dané estás violando la privacidad personal dané lo ignoró editó un mensaje y lo envió junto con la foto washington smithsonian diana está restaurando cuidadosamente una estatua de mármol que tiene miles de años y tiene un fuerte estilo artístico griego es su tipo justo cuando se estaba concentrando en su trabajo se escuchó un sonido de notificación de un mensaje de correo electrónico desde la computadora diana continuó trabajando durante una hora antes de dejar las herramientas que tenía en la mano y ir a la computadora a leer pero ella frunció el ceño rápidamente vi una foto adjunta al buzón que fue la que ella se tomó con sus compañeros en ese entonces diana no sabía cómo se difundió a esto le sigue una frase debajo de la foto estimada su alteza real diana prince no tenemos intenciones maliciosas sólo esperamos conocerla y hablar con usted mañana por el momento vendremos a conocerte espero verte pronto tus futuros amigos shazami clark kent diana estiró las cejas y de repente sonrió levemente un buen amigo del futuro volvió su mirada a la foto un rastro de nostalgia brilló en sus ojos al día siguiente diana llegó temprano a su estudio deliberadamente y le dijo a su asistente que no molestara luego se sentó tranquilamente en el estudio leyendo las últimas revistas arqueológicas para pasar el tiempo sin hacerla esperar pronto sopló una brisa en el estudio y diana sintió el aliento de la magia en ese momento alguien llamó a la puerta del estudio por favor entra diana sabía que era absolutamente imposible para ella ser una colega afuera de la puerta efectivamente tan pronto como se abrió la puerta en el lado opuesto hubo una escena que nunca antes se había visto está la roca de la eternidad y hay dos hombres altos y guapos parados afuera de la puerta eran dana y clark que iban bien vestidos sin parecer demasiado formales ni demasiado informales diana reconoció a dana de un vistazo y su expresión fue un poco sutil como presidente de pioneer technology aunque dana siempre ha mantenido un perfil bajo le resulta imposible esconderse por completo en el acelerado mundo actual un poco de publicidad en los medios junto con su nombre ocupando un lugar destacado en la lista de riqueza es fácil para aquellos que estén interesados recordarlo diana también tiene su propia cuenta en kuaiju aunque tiene casi mil años su alteza real afirma ser un joven que entiende muy bien las tendencias disculpe princesa diana príncipe de las amazonas o debería decir mujer maravilla como de costumbre dana abrió primero y clark se hizo a un lado sonriendo diana se levantó y estrechó la mano de dana no esperaba que dana davis el famoso presidente de pioneer technology fuera un negromante e imposible en el momento en que los dos se tomaron de la mano diana realmente sintió un vasto poder divino proveniente de él entre ellos estaba el aliento de su difunto padre zeus la expresión relajada de diana ya no se volvió digna en un instante dané claramente sintió que esta guerrera amazónica había entrado oficialmente en estado de batalla y si no decía la siguiente oración es posible que no comenzara a pelear de inmediato primero elogió la calidad de combate del oponente y luego explicó con calma por favor acepte temporalmente su hostilidad que tal si escucha mi explicación debo decir que la buena apariencia es buena para una persona al ver el hermoso rostro de dana diana sintió que era difícil pensar en personas malvadas ella dudó por un momento y luego se relajó gracias dana luego le explicó el origen del poder de shazam que fue la primera vez que clark supo de él miró a dana con los ojos muy abiertos porque no me dijiste esto antes tú tampoco me preguntaste a dana no le importaba al principio fue porque no se conocía ni con el hábito cauteloso de dana mantuvo la mano más tarde fue porque estaba demasiado familiarizado y quería encontrar la oportunidad de hablar de ello pero no pudo encontrarla no podía simplemente hablar con clark y contarle su secreto cuando estuviera libre verdad esto no es una confesión qué asco así que se prolongó y se olvidó de ello clark no dijo una palabra sólo se sentó a un lado y se puso de mal humor él no fue el primero en enterarse de algo tan importante dané lo ignoró y continuó con diana el poder de shazam es un contrato mágico firmado con los seis dioses sólo necesito leer el éxito para obtener el poder de los seis dioses al mismo tiempo como precio o responsabilidad por este poder debo convertirme en el defensor de la magia y el asgardiano del mundo humano no ocultó esta información porque diana tenía una línea de verdad en lugar de ser engañado accidentalmente para que no sepa la verdad en acciones futuras y provocar un distanciamiento de la otra parte es mejor hablar claramente desde el principio diana no creyó las palabras de dana ha estado en el mundo humano durante casi 100 años diana ya no es la niña inocente que acaba de salir de la isla como esperaba dané abrió las manos y en algún momento sacó un manojo de cables de mantra que irradiaban luz dorada presumiblemente este es el cable de la verdad dané miró la cuerda y se rió los ojos de diana brillaron sabes mucho dané dijo modestamente sólo sé lo que debo saber entonces también debes saber que el poder del mantra cable ni siquiera dios puede resistirlo definitivamente sabe que en la película animada flashpoint paradox wonder woman incluso usó el mantra para pedirle a shazam que gritar a shazam para deshacer la transformación y finalmente masacró a la familia shazam es por eso que aseguró la palabra shazam en primer lugar son estúpidos black adam y billy batson no quieres compensar una debilidad tan grande dané tomó la iniciativa de envolver el mantra en sus manos varias veces para mostrar su sinceridad diana recibió su sinceridad y la mayor parte de su guardia bajó pero aún así hizo algunas preguntas con cautela la atención se centra en el futuro apocalipsis de la tierra y la liga de la justicia dané le ha presagiado algo del futuro pero tiene que confirmarlo nuevamente lo que acabas de decir es cierto que habrá una serie de desastres en el futuro es cierto y probablemente sea mucho más serio de lo que piensas que podría pasar exactamente el primero ese así de city donde nacerá el primer terrícola en unirse al green lantern course el primer enemigo fuerte al que se enfrentará es el monstruo de paralaje este es un enemigo al que incluso el green lantern course teme si realmente llega fácilmente destruirá la tierra el siguiente es el general zo es un líder kriptoniano tiene un grupo de soldados kriptonianos que son infinitamente poderosos y tienen la misma habilidad que superman además su tecnología kriptoniana es muy superior a la de la tierra y es muy fácil destruir la civilización humana diana no sabe cuál es el nivel de superman pero no debe ser fácil para un semidios como shazam alabar la fuerza infinita el siguiente es stephenwolf él es el subordinado de darkshade el cuerpo de diana tembló no conocía al enemigo que tenía delante pero estaba familiarizada con darkshade desde que era niña ha escuchado a menudo a su madre hipolita contar la historia de la era de los héroes en la antigüedad cuando todas las razas trabajaban juntas para repeler al señor oscuro darkshade pero no es darkshade quien vino aquí es una bendición en la desgracia tan pronto como pensó eso dan e hizo a la fantasía el lobo estepario descubrirá que hay información sobre la ecuación anti vida escondida en la tierra y se lo informará a darkshade llamando su atención hacia la tierra no hace falta decir que darkshade definitivamente hará él mismo un viaje a la tierra ahora que la tierra es como un plato de arena suelta podrá todavía repeler al señor oscuro como antes diana no hizo más preguntas el futuro era muy malo y ella sólo se avergonzaba al preguntar había creído completamente las palabras de diane dejó a un lado el mantra con expresión seria y dijo solemnemente acabas de decir que formaste un equipo me uniré como era de esperar wonder woman realmente es una persona que se encarga de la situación general pero luego ella hizo una petición ustedes dos lucen muy fuertes les gustaría competir conmigo cuando diana dijo esto dan estuvo seguro de haberlo visto claramente era emoción así es probablemente no ha tenido una buena pelea en mucho tiempo y finalmente conoció a dos tipos que parecían muy poderosos cómo pudo dejarlos ir tan fácilmente es esto necesario clark se rascó la cabeza que le pasa a este sentido de la vista está bien entonces tú eres primero quien iba a saber que diana era completamente desobediente señaló a clark quien habló primero y finalizó directamente al primer candidato clark quedó estupefacto bajo la persuasión de diane de que ver la emoción no es gran cosa clark finalmente estuvo de acuerdo lo más importante es que todas las chicas han tomado la iniciativa de invitarlas a pelear no parece incómodo si no lo acepta clark tiene sólo 26 años y mucha autoestima diane rápidamente entró en modo de comer melón levantó las manos y aplaudió y la escena circundante cambió instantáneamente esta vez se trataba de un lugar con forma del coliseo de la antigua roma sin embargo en comparación con el de la tierra el área de este coliseo es más amplia suficiente para que dos dioses creen diana se sienta en la mejor posición para observar con sombrillas cócteles melones y bocadillos de frutas también actuó como árbitro sólo para escucharlo apuntando a su garganta y lanzó la maldición de voz fuerte damas y caballeros la primera competencia de lucha está por comenzar siempre ha sido así de animado diana miró a diane en las gradas y lentamente apareció un signo de interrogación en su cabeza quieres decir que mereces una paliza clark sonrió impotente creo que está bien la respuesta de diana fue inesperada pero el lugar el entorno si le recordaban sus días en paradis e islam donde a menudo se celebraban torneos de lucha como este diana sintió la pasión de luchar por primera vez en mucho tiempo agarró la ropa informal de su cuerpo y se la arrancó revelando la armadura de campeón en el interior debajo de la falda de batalla azul había una pierna de un metro de largo y sus manos izquierda y derechas sostenían la espada vulcana y el poder divino respectivamente blindaje al ver que clark tenía las manos vacías preguntó de manera extraña no usas armas no necesito un arma clark hinchó el pecho con confianza o espero que todavía puedas tener tanta confianza por un tiempo diana pensó que la otra parte la menospreciaba y estaba un poco enojada saltó hacia adelante y saltó 10 metros en línea recta y la espada vulcana cortó hacia clark con un poder sobrecogedor dane está muy emocionado ya tiene la música de fondo en mente si por el momento tuviera un altavoz de transmisión para reproducción de área amplia el ambiente sería fantástico hacer lo que se le ocurra siempre ha sido la buena cualidad de dane chasqueó los dedos y de repente aparecieron cuatro altavoces en el coliseo con rápidos tambores y música apasionada sonando desde el interior es esa maravilla la ira de la mujer que clark quiso tomar la espada con fuerza pero una repentina sensación de crisis envolvió todo su cuerpo dio un paso atrás y la espada vulcana abrió su ropa informal revelando el traje de batalla azul en el interior clark la miró en estado de shock sólo tuvo una premonición de que esta espada podría cortar su cuerpo ya no se atrevió a ser descuidado se arrancó la ropa informal exterior con ambas manos y la s en el pecho llamaba la atención diana cargó de nuevo apuñalando con una espada pero obviamente era un poco más lenta que superman y eso sólo fue suficiente para que él evitara la punta de la espada clark luego lanzó un puñetazo pero diana predijo su movimiento y bloqueó el escudo divino allí primero aún así la fuerza invencible de clark la envió volando y se estrelló contra las gradas del coliseo en las ruinas diana finalmente entendió lo que dané quería decir con poder infinito y hércules probablemente no era más que eso estás bien clark voló nerviosamente está bien continuemos diana subió de la grava como si nada hubiera pasado y miró a clark con cierta emoción eres realmente fuerte tú también eres muy bueno clark dijo la verdad que además de dané esta era la primera vez que veía a alguien pelear con él sin salir lastimado dané lo vio más claramente en el escenario y la experiencia y las habilidades de lucha de wonder woman eran sin duda mejores que las de clark pero sus atributos básicos son peores el semidios le dio una actitud física superior a la de la gente común pero esta cualidad obviamente no es comparable a la de los kriptonianos sin embargo hay demasiados atuendos divinos en wonder woman la armadura de campeona es equivalente a una capa de campo de fuerza biológica portátil que la protege de ataques físicos ordinarios y tiene la función de fortalecer la habilidad del cuerpo el escudo divino puede resistir eficazmente los ataques de energía y contiene un atributo de regla si el escudo no se rompe las personas detrás del escudo no resultarán heridas por ningún ataque físico de energía la espada de vulcano la espada que puede cortar desde el nivel subatómico es suficiente incluso para atravesar el campo de fuerza biológica de los kriptonianos en lugar de llamar la espada vulcana es más apropiado llamarla romper todas las cosas el brazalete guardián de plata puede absorber el daño externo y almacenarlo y cuando los brazaletes se golpeen entre sí se liberará una poderosa onda de choque la corona de estrellas parece un adorno pero puede usarse como boomerang está duro junto con la cuerda del mantra y los zapatos alados esto está casi armado hasta los dientes su hermano el dios de la guerra murió injustamente y dane también sabe que como hija de zeus diana todavía puede usar el trueno de zeus en momentos críticos y es posible que sus truenos y relámpagos no tengan mucho efecto en diana pero diana no está exenta de defectos todas sus habilidades de lucha las aprenden las amazonas las amazonas no pueden volar por lo tanto dependen del poder de la tierra para luchar y el combate aéreo está absolutamente condenado al fracaso porque no pueden tomar prestada fuerza además a pesar del fortalecimiento su velocidad absoluta todavía está muy por detrás de superman y shazam la razón por la que ahora puede pelear con clark es porque ella está guiando el ritmo de la batalla por lo que siempre puede predecir con anticipación mientras clark use su super cerebro en serio debería poder descubrir estos puntos clave rápidamente pero a juzgar por lo que danes sabe sobre él no es suficiente como clark no es un luchador no tomará la iniciativa de encontrar una manera de derribar al oponente especialmente si la persona frente a él sigue siendo su compañero de equipo pero también está asimilando inconscientemente las técnicas de lucha de wonder woman aceptando algunas de ellas como parte de las suyas entonces diana pronto descubrió que no podía mover al oponente clark se defendió firmemente como el caparazón de una tortuga y un ataque de vez en cuando también podría alterar efectivamente su ritmo de lucha la sabiduría de lucha contenida en esto no es pequeña pero no es lo que diana espera pronto se sintió un poco deprimida por lo que dejó de atacar esto no es una pelea en absoluto clark no sintió nada pero estaba desconcertado no estamos hablando entre nosotros clark apestas demasiado mi abuela puede ganarte en internet dania bucheo en las gradas esta discusión realmente no es nada digno de ver tal vez fue porque no podía generar hostilidad en absoluto o porque sabía que la habilidad de diana no era tan buena como la de dane por lo que no se atrevió a abandonar la pelea como lo hizo cuando entrenaba con dane la visión de calor no funciona la respiración congelada no funciona ni siquiera vuela para intimidar a su oponente con superioridad aérea al escuchar la burla de dane clark agarró la roca de una tonelada del suelo la arrojó a las gradas con las manos y maldijo mientras la arrojaba cállate no me he conformado contigo por encender el estéreo al ver acercarse la roca dan la hizo añicos con un relámpago pero no le importó y replicó vas a hacer que diana cuestione la fuerza de la liga de la justicia clark estaba tan enojado que se le salieron las venas de la frente y sintió que le subía la presión arterial diana envidiaba su amistad una emoción que no había experimentado desde hacía mucho tiempo pero ella todavía desafió a dame qué tal si muestras la fuerza de la liga de la justicia dame tampoco tenía miedo al escenario voló por el coliseo y alzó las cejas hacia clark al pasar estaba tan enojado que quiso mano a mano con dame en el acto será mejor que subas este es mi escenario con un chasquido de los dedos de dame clark fue instantáneamente trasladado al estrado donde dame acababa de estar y esas cosas todavía estaban allí lo siento con magia realmente puedes hacer lo que quieras clark no tuvo más remedio que sentarse y mirar el espectáculo la postura de diana estaba lista pero dame la golpeó primero y de repente un rayo la golpeó con ambas manos no hubo ninguna señal cuando empezó a hacerlo como levantar la mano se sintió tan repentino pero diana aún así lo guardó si esta es la sensación de luchar en la batalla puedes hacer lo que sea necesario para ganar siempre que funcione si la protección entre la entrepierna funciona wonder woman también la usará es sólo que ella no usará ese tipo de medios indiscriminados cuando entrene por lo que diana usa completamente su habilidad de lucha amazónica dame acababa de verla pelear en el escenario así que lo manejó con facilidad también absorbió parte de las habilidades de lucha de diana como clark pero estaba más inclinado a atacar por lo que los dos lucharon ferozmente hubo un sonido atronador en el coliseo como si estuviera a punto de volar todo el cielo dame golpeó y diana voló boca abajo con su escudo y su cuerpo estrellándose contra la pared la pared de piedra se estrelló contra ellos más crujiente que un bloque de tozu y el humo de la explosión alcanzó casi dos o tres pies de altura fue despiadado aprovechando la diferencia horaria cuando diana cayó al suelo y perdió el equilibrio blandió directamente el trueno en su mano y golpeó al oponente con precisión diana sintió la presión pero eso sólo la preparó más para luchar ella saltó dejó escapar un grito de batalla agudo y la espada vulcana cortó dame retrocedió como si todavía pudiera sentir la fuerza cortante de la hoja le dio un puñetazo y diana lo esquivó no sólo está absorbiendo las habilidades de lucha de diana sino que diana también se está adaptando a su ritmo de lucha se estrelló contra la cintura de dame con un escudo de poder divino aprovechó el breve momento en que él se inclinó levantó sus largas piernas y pateó la marca del rayo en su pecho dame voló siguiendo la tendencia flotó a baja altura levantó la mano y arrojó otro rayo diana resistió con un escudo y el ataque del rayo se detuvo al ver que dame se acercaba de nuevo rápidamente se puso el escudo detrás de la espalda con una palmada en las muñecas de ambas manos el poder divino explotó hacia afuera el aire fue golpeado por la onda de choque con un zumbido áspero dame se paró en el suelo y la onda de choque lo empujó hacia atrás sus pies araron el suelo se deslizaron entre dos surcos y se detuvieron con la fricción de repente dame sintió que su brazo se tensaba miró hacia abajo y sonrió era la verdad con todas sus fuerzas diana no pudo hacer que dame diera un paso hércules es una fuerza poderosa que puede sostener los cielos si quieres acudirlo diana teme que todavía esté cerca es casi lo mismo que clark con fuerza en sus brazos dame agarró la cuerda de la verdad y atrajo a diana hacia él con una mano agarró las correas de los hombros que ella usaba para sostener el escudo levantó a diana y le voló boca abajo nuevamente este sonido hizo que clark sintiera dolor cuando lo escuchó en el escenario esta colisión a oxwan no le provocó a diana una conmoción cerebral ella sacudió la cabeza su cabello negro ondeando al viento dame se quedó quieto esperando que ella se recuperara esto es sólo una discusión no hay necesidad de golpear al perro en el agua un semidios es un semidios y diana se recuperó muy rápidamente aunque no tiene el coraje de aquiles todavía tiene el mayor entusiasmo y un fuerte espíritu de lucha para la batalla llegar de nuevo bien dame también se quedó con él hasta el final a medida que el alcance de la colisión se expandió gradualmente el coliseo volvió a colapsar por la mitad y dame se sintió cada vez más en desventaja sin armas aunque la mayoría de las armas no pueden dañarlo pero los artefactos sí no puede simplemente luchar con las manos vacías cuando se enfrenta a un oponente así verdad el punto muerto entre él y diana se debió en gran medida a que no tenían un arma en la mano frente a la espada vulcana incluso si tienes un cuerpo de dios debes ceder tres puntos no debe tener su propio artefacto puede que no lo use pero no puede hacerlo en absoluto no sabía de dónde más podría conseguir el artefacto sin maestro pero pensó tal vez podría hacer uno él mismo dijiste que si tomabas el tridente de poseidón se sentiría infeliz olvídalo si la gente de ahí se entera me temo que habrá una guerra es realmente innecesario a medida que avanzaba la batalla diana se sintió cada vez más cómoda con el rayo de dame sabía que esto se debía a que dame originalmente no era hostil y el poder de los truenos y relámpagos provenía de zeus también vio que aunque dame disparaban más fuerte que clark también jugaba muy comedido en general no la intimidó con super speed ni aprovechó su excelente habilidad de freno de aire de pie en el suelo y luchando contra las amazonas esto es para salvarle la cara por lo que existe esta situación aparentemente igualada frente a ella ella ya disfrutó del juego por lo que esta discusión puede terminar digamos que ha sido todo por hoy diana tomó la iniciativa de detenerse y dan se detuvo a tiempo estás satisfecho ella asintió y se clavó la espada y el escudo vulcano en la espalda entonces esa persona llamada zod es tan fuerte como tú dan y asintió probablemente será más fuerte pero nuestra fuerza aún está en la etapa de crecimiento y no debería ser muy diferente para entonces dijo deliberadamente que la fuerza de zod era más fuerte para presionar a diana del combate de hoy se puede ver que no ha experimentado una batalla cuerpo a cuerpo durante demasiado tiempo y su estado ha disminuido un poco no es de extrañar que un tipo como stephenwolf se atreviera a acertar cuatro y casi lo consiguiera la maestra cd wonder woman no aguantó bien claramente era capaz de matar en solitario incluso al dios de la guerra ahora debería tener algo de motivación para aumentar un poco su fuerza efectivamente cuando escuchó a dane decir eso su rostro también se puso serio necesito más entrenamiento no te preocupes un rey ya preparará el campo de entrenamiento y las herramientas para ti paraguas pensé que su empresa se llamaba pioneer esa es mi otra empresa especialmente preparada para como nosotros dan le dio una mirada de ya sabes en ese momento clark bajó volando de las gradas finalizado se acabó dan los miró y asintió con satisfacción la liga de la justicia ya tiene tres poderes de batalla a nivel de dios y el poder de la mesa es suficiente ahora se necesita un maestro táctico para planificar la fuerza de batalla bruce wine cuál es tu situación ahora gotham la antigua casa de wine tenemos tres invitados especiales hoy tres dioses descendieron del cielo y aterrizaron en el césped frente a wine manor ha pasado más de medio año desde la última vez que vino clark y aquí se han producido cambios trascendentales definitivamente es el lado malo la maleza creció hasta alcanzar la altura de una persona como si nadie la hubiera cuidado nunca y las hojas caídas se amontonaban y nadie las limpiaba sopla el viento otoñal y las ramas desnudas se balancean suavemente las hojas caídas por todo el suelo volaron y golpearon la puerta de la vieja casa como si nadie hubiera vivido aquí tan sólo el año pasado parece como si esta antigua casa hubiera sido completamente ruinosa y convertida en una casa embrujada deshabitada pero los tres sintieron claramente que había alguien en la habitación aunque sólo había uno es aquí donde vivía la persona que dijiste al mirar la escena en ruinas frente a ella diana frunció levemente el ceño no parece que esté pasando un buen momento el mayordomo de bruce wine es una muy buena persona cuando se convirtió en batman para las actividades además de ayudarlo a administrar la propiedad de la empresa también le brindó apoyo logístico a batman dame usó su poder mágico para ponerse un traje informal para los tres usar un traje de batalla es demasiado llamativo diana miró la cazadora que la dama llevaba en el cuerpo y le agradeció con una sonrisa continuó con un mayordomo tan excelente bruce wine no debería haber hecho su hogar así a menos que se esté exiliando deliberadamente y renunciando a sí mismo parece que lo que le pasó a jason lo afectó mucho en ese momento y su indiferencia en ese momento fue sólo un acto de fingir clark frunció el ceño ocasionalmente visitaría gotán después de ese día en ese momento bruce todavía estaba activo como batman y pensó que la otra parte ya había salido entremos y echemos un vistazo dame tomó la iniciativa y abrió la puerta de la casa la puerta de madera parecía estar en mal estado lo cual es extraño sólo han pasado unos meses los tres entraron y descubrieron que los muebles del interior todavía estaban muy limpios parece que el exterior no está cuidado pero el interior está como siempre dame siente mucha envidia de bruce ahora con un ama de llaves tan buena no es de extrañar que se atreva a deambular afuera dame sintió que alfred podría usar su habilidad en un escenario superior como la liga de la justicia y sería un desperdicio quedarse en gotham si bien cortana era buena algunas cosas siempre debían ser hechas por un humano clark puedes verlo definitivamente está en el sótano en una especie de cocina la clarividencia de clark siempre es útil para encontrar personas que está haciendo él ahí se preguntó diana veo la botella respondió clark no está bien usar alcohol para aliviar tus preocupaciones el alcohol puede corroer fácilmente el cerebro y el espíritu vámonos los tres entraron a la cocina y descubrieron que había botellas de vino vacías por todo el suelo y el aire estaba lleno de un olor a crea alcohol un hombre con el pelo despeinado yacía muerto inmóvil en el suelo pavimentado con botellas de vino apesta diana resopló se tapó la nariz con disgusto y retrocedió como si sintiera a alguien el hombre que yacía en el suelo se movió y luego y simplemente continúa durmiendo clark no podía creer que fuera bruce wine dio dos pasos rápidos y lo levantó fácilmente el cabello desordenado estaba extendido era la cara de bruce wine abrió levemente sus ojos apagados y somnolientos y exhaló un aliento alcohólico quién demonios eres tú madre de puta bruce qué te pasa qué estás haciendo quién eres qué te importa clark tenía buenas intenciones pero bruce no lo apreció en absoluto cogió una botella del suelo y la sopló pero la botella de vino estaba vacía y bruce la tiró sin una gota durante mucho tiempo vino alfred dónde está mi vino estás seguro de que es él a quien estamos buscando estoy bastante seguro de que diana aunque ahora está borracho es un tipo inteligente cuando está sobrio pero dan de pronto sintió que algo andaba mal y a juzgar por la apariencia de bruce estuvo así durante uno o dos días si no has estado fuera durante tanto tiempo en qué clase de caos se ha convertido gotham la ciudad me dio muy mal presentimiento lúgubre y húmeda diana identificó con precisión las características de gotham no subestimes este lugar los villanos que salen de aquí pueden no ser muy poderosos pero básicamente tienen dos habilidades únicas algunas personas incluso consiguieron una ojiva nuclear y si batman no la manejara a tiempo aquí habría un buen espectáculo de fuegos artificiales pero cuando llegamos aquí vimos claramente que el lugar estaba en calma y no pasó nada por eso me preocupo más en un lugar como gotham la calma es más aterradora que el caos porque no sabes lo que hay debajo de la superficie de la calma parece que conoces muy bien gotham esta frase la dijo bruce quien parecía estar completamente borracho y nadie pensó que estaba sobrio cuando te despertaste clark lo miró estúpidamente sintiéndose como un tonto desde el momento en que entraste a esta casa bruce apartó la mano de clark con brusquedad y pasó brevemente por su cabello dany reflexionó cuántas cámaras de vigilancia has instalado en esta casa bruce dijo con frialdad todos los lugares que puedes ver están ahí bueno ahora es el momento de preguntar quién eres somos la liga de la justicia clark hinchó el pecho con orgullo bruce asintió sin saber si escuchaba y luego preguntó cómo supiste mi verdadera identidad o esto de hecho mucha gente en gotham conoce tu verdadera identidad como dijo dany el rostro de bruce tembló y continuó maquillando el cuchillo mira batman necesita dinero para accesorios equipos de alta tecnología etcétera sale todas las noches lo que demuestra que tiene suficiente tiempo libre con dinero y ocio además de que bruce wine acaba de regresar a gotham batman comenzó a aparecer y lo más importante dany lo miró extrañado crees que si te cubres la mitad superior de la cara nadie reconocerá tu barbilla tu brecha de belleza es muy obvia el surco de belleza se conoce comúnmente como glúteos y mentón que es un surco muy obvio en el mentón el ritmo de bruce es bastante profundo y su identidad personal es muy pesada de hecho los villanos de gotham que no descubrieron la verdadera identidad de batman se debían más bien a que no estaban familiarizados con bruce wine de lo contrario lo habrían reconocido de un vistazo en ese momento después de escuchar el análisis de dany el rostro de bruce estaba completamente oscurecido y el rostro de bimxan estaba casi tenso sólo pudo mostrar su respeto a regañadientes y dijo en voz baja qué quieres hacer aquí tienes flema en la garganta por qué hablas así ahora bruce no puede contenerse más quién eres tú es muy grosero contar historias cortas de la gente lo sabías no oye esa es la forma correcta de hablar todos son nuestra propia gente así que por qué fingir bruce se dio la vuelta ya que no quería hablar más con dany diana y clark se rieron al mismo tiempo sintiendo que dany estaba demasiado dañado sólo entonces dany se puso serio estamos aquí para invitarte a unirte a la liga de la justicia liga de la justicia es esta una organización de boy scouts de tercera categoría bruce se burló desdeñosamente dany puso los ojos en blanco y asintió pensativamente tienes razón los tres somos boy scouts pero pase lo que pase los delincuentes no serán atrapados y liberados como villanos en un juego de casa dejados ir y atrapados y dar vueltas y vueltas bruce miró a dany con los ojos rojos qué sabes qué derecho tienes a decir eso dany dijo algunos nombres a la ligera rachel bárbara jason cada vez que se dice un nombre el impulso de bruce se debilita la astucia de la que pretendía ser capaz se disipó rápidamente y volvió a tener la mirada de borracho aprecio que se pueda adherirse al principio de no matar pero la forma de ejecución es demasiado extrema dany habla sin piedad sabes muy bien que algunos criminales no tienen cura y la justicia procesal no puede sentenciarlos a muerte por eso gotán es tan caótica esta ciudad originalmente carecía de la determinación para castigar el mal por lo que necesita que tú batman la ayudes a ejercer esta necesaria justicia no es la ejecución del maníaco asesino una justicia necesaria estas palabras hicieron que clark frunciera el ceño y se inclinara más por el principio de no matar de batman pero sus razones son diferentes a las de batman naturalmente a clark no le gusta matar por otro lado diana estuvo de acuerdo con las palabras de dany para ella la eliminación física completa de un enemigo es el medio más fácil y eficaz si es necesario siempre se necesita violencia justificable y es precisamente porque la gente corriente no puede hacer la que esperan que los héroes puedan hacerlo por ellos ayúdalos a implementar la justicia simple en sus corazones no no podemos hacer eso bruce murmuró para sí mismo debemos tener un resultado final para evitar que nos convirtamos en criminales si estamos fuera de control quién más puede detenernos justicia manchada de sangre qué clase de justicia es no tenemos derecho a quitarle la vida a otra persona incluso si es un criminal dany se acercó a él y le susurró bruce alguna vez pensaste que desde el primer día que te pusiste un traje de batalla de murciélagos para luchar contra los criminales ya eres un criminal la ley te da el poder de arrestarlos la ley te da el poder de linchar te escondes en la cueva de los murciélagos todos los días y usas el monitor para espiar la privacidad de toda la ciudad quién te dio ese poder él espetó arrastraron a bárbara dick y jason buenos muchachos los protegieron no dejaste que lunáticos como joker los torturaran y los mataran esto es tu culpa los ojos de bruce estaban vidriosos y parecía sordo dany se levantó y lo miró no deberías ser así es porque el poder oficial no puede castigar a criminales locos como joker riddler y scarecrow que decidiste presentarte verdad ya que ya lo hiciste ya que te convertiste en el caballero oscuro de gotham porque no lo haces un poco más a fondo recuerdas lo que acabo de decir gotham ha estado demasiado pacífica recientemente las palabras de dany parecieron despertarlo bruce levantó la cabeza de repente y lo miró fijamente qué quieres decir no me mires así como si tuviera malas intenciones déjame preguntarte según lo que sabes sobre tus viejos amigos es normal estar tan callado durante este tiempo tan pronto como dany terminó de hablar como si fuera una cita el reloj de bruce sonó una alarma es de la supercomputadora de la baticueva por lo general cuando esto sucede significa que alguien está tramando algo grande en gotham nuevamente bruce los ignoró a los tres y se dirigió directamente a su habitación dany no fue cortes con él y se llevó a clark y diana para alcanzarlos bruce vio que los seguían pero aún así los ignoró presionó cierta pared de la habitación reconoció la huella de la palma la habitación secreta se abrió y había un ascensor adentro dany subió con familiaridad clark y diana se miraron y se siguieron con curiosidad bruce todavía no respondió el ascensor llevó a las cuatro personas a las profundidades del subsuelo y finalmente se detuvo en una cueva oscura tan pronto como bruce subió a la plataforma las luces se encendieron a su alrededor y la cueva oscura se iluminó esta es la baticueva la base secreta de batman clark y diana observaron con curiosidad el mobiliario y los edificios circundantes centrándose especialmente en aquellos productos tecnológicos cuyo nivel tecnológico era significativamente superior al del mercado bruce se sentó en el asiento de la sala de control principal encendió la computadora y se reprodujo una noticia interceptada en la pantalla grande muestra el busto de un hombre con capucha una máscara con forma de saco de trapo sobre el rostro y lo que parece una máscara para respirar sobre la boca él es un espantapájaros esta fue una transmisión en vivo hace cinco minutos en la esquina inferior izquierda de la transmisión en vivo había una pequeña pantalla que mostraba una masacre en un restaurante en la pantalla chica un oficial de policía disparó y mató como locos a los ciudadanos de los alrededores y los ciudadanos también se matan entre sí parecen dominados por algún tipo de alucinación vi al espantapájaros diciendo en la pantalla grande esta demostración se hizo con sólo cinco onzas de mi nuevo gas y mañana la demostración sólo parecerá un juego de niños invitados de gotham sólo recibirán esta advertencia clark miró el restaurante en las noticias y sintió como si lo hubiera visto en alguna parte cuando vio al oficial de policía arrestado por homicidio intencional de repente recordó que era el oficial owens y ese restaurante era paulis diner que visitó cuando llegó por primera vez a gotham hace un año también es donde clark conoció a jason todd las palabras del espantapájaros rápidamente causaron pánico en gotham city diez minutos más tarde ciudadanos asustados se unieron en la puerta de la comisaría de gotham la redacción era dura y exigía que la policía castigara severamente al asesino pero no estoy alardeando el departamento de policía de gotham no tiene esta habilidad a excepción del director gordon y sus subordinados que pueden hacer algo los demás ni siquiera pueden hacer salsa de soja ni siquiera el comisionado gordon pudo calcular que parte de su personal era arena arrojada por los gánsteres esto le ha causado muchos problemas recientemente y la línea del cabello ha retrocedido visiblemente pero la operación para capturar al espantapájaros no avanzó en la oscuridad de gotham city parece haber una mano invisible que obstruye a la policía y escolta al espantapájaros al ver que estaban por pasar 24 horas pero la policía no logró ningún avance y muchos ciudadanos comenzaron a huir juntos esos tipos que en general son buenas personas no pueden soportar más esta ciudad loca y huyeron de gotham con sus familias y los villanos que están hasta los huesos lo ven como un paraíso y se ponen de fiesta estaban saqueando por toda la ciudad y nadie le tenía miedo a batman porque el murciélago ya no existía desde hacía mucho tiempo debe estar muerto los villanos aprovechan esta oportunidad para cometer atrocidades en la ciudad ayer había 6,3 millones de personas en gotham city pero hoy no tanto las únicas personas que quedan en las calles son aquellas que se han aprovechado de los disturbios criminales escoria y peor aún no queda suficiente gente buena para detenerlos durante estas 24 horas los tres miembros de la liga de la justicia presenciaron la caída de la ciudad gotham sólo tardó 24 horas en pasar de los años pacíficos al infierno en la tierra nunca pensé que el orden colapsaría tan rápido clark no pudo evitar sorprenderse incluso yo rara vez he visto una situación tan corrupta es realmente necesario salvar esta ciudad en rigor wonder woman ha visto escenas más serias que esta la piedra de los deseos del dios de las mentiras también causó grandes problemas en todo el mundo pero eso se debía a que estaban las manos negras de dios arruinando la situación detrás de escena y esta era la primera vez que veía un desastre causado exclusivamente por un individuo todos dirigieron su atención a bruce wine el caballero oscuro de gotham de hecho después de que el espantapájaros publicara la amenazante transmisión en vivo clark propuso dejar que los tres atraparan a los criminales pero bruce se negó el hombre se mostraba escéptico con los extraños especialmente con las ideas de dané temía que los tres ayudaran pero dané mató al prisionero directamente bruce no ha renunciado a su justicia procesal quizás consciente de la determinación de bruce dané no intervino en este asunto pero decidió quedarse al margen en caso de que batman no pudiera manejar la situación completamente fuera de control la liga de la justicia ahora está vagamente encabezada por dané por lo que ni clark ni wonder woman se opusieron a su decisión dané le dijo a bruce que si no puede resolver este problema a tiempo el espantapájaros liberará el nuevo gas a gran escala entonces los tres actuarán directamente no pueden simplemente sentarse y ver cómo la ciudad se convierte en una ciudad muerta como ésta verdad entonces en las últimas 24 horas no sólo la policía lo estaba buscando sino que bruce también estaba rastreando las huellas del espantapájaros pronto con la ayuda de oracle encontró la huella del caballo de telaraña del espantapájaros el oráculo es barbara gordon la ex vagir la hija del comisionado gordon ella ha brindado soporte técnico a batman como oracle desde que joker le disparó y dejó la parte inferior de su cuerpo paralizada hace años el director gordon nunca se enteró de esto pensó que la parálisis de bárbara era la venganza de los criminales contra él y siempre se sintió profundamente culpable por ello bruce papá me acaba de llamar para salir de gotham los ocupados movimientos de bruce se congelaron de repente no sabía qué decir si hubiera podido bárbara no debería haber corrido el riesgo especialmente en su condición física pero antes de que pudiera decir algo bárbara continuó se lo prometí pero no me iré gotham todavía me necesita y tú necesitas mi ayuda después de hablar bárbara cortó la comunicación dejando solo a bruce continuar preparándose en silencio dani observó todo esto con ojos fríos y clark y diana parecieron conmovidos en ese momento alfred se acercó a ellos con tres tazas de café caliente café gracias alfredo dani asintió en agradecimiento alfred se apresuró a regresar a la mansión poco después de la transmisión en vivo del espantapájaros porque sabía que una vez que llegara ese momento incluso bruce que había estado decadente durante mucho tiempo se obligaría a levantarse y seguir luchando fue en ese momento cuando conoció a los tres daneses alfred no fue tan cauteloso como bruce y cuando supo de las intenciones de los tres los recibió muy calurosamente debo decir que alfred es realmente un caballero y llevarse bien con él es mucho más placentero que quedarse con bruce quieres algo para cenar esta noche justo cuando diana estaba a punto de negarse cortésmente escuchó la voz de dani a su lado carne mucha carne más carne cualquier cosa diana puso en blanco sus hermosos ojos en silencio y luego ya no fue educada sé normal no te preocupes demasiado clark también pidió un plato casualmente en realidad quería más una hamburguesa con queso pero no sería un poco tonto pedir tanto alfred lo anotó con una sonrisa y luego se dispuso a prepararse afu es tan buen ama de llaves porque crees que siguió a bruce wine que tal si lo metemos furtivamente en la liga de la justicia dani lamentó una mala idea de repente sintió un escalofrío en la espalda y cuando miró hacia atrás descubrió que era batman quien estaba lanzando de agace no me digas es bastante fanfarronear después de usar este body vas a salir dani cambió de tema con indiferencia batman lo miró fijamente durante un rato antes de apartar la mirada alguien me está llamando dani siguió su mirada por la ventana y vio que había una gran cantidad de sombra de murciélago colgando en lo alto de las nubes badly el invocador de batman del comisionado gordon buena suerte entonces estaremos aquí para animarte después de todo dani estaba acostado en el sofá y deslizando su teléfono como si estuviera acostado en casa y lo ignoró los párpados de batman temblaron sintiendo que desde que conoció a este tipo su estilo ha disminuido respirando los ignoró y regresó directamente a la habitación secreta de la base de la baticueva diana se rió y dijo porque siempre estás enojada con él no lo respeto mucho dani lo negó diana no tuvo más remedio que entrar al estudio con la intención de buscar un libro para pasar el tiempo clark se sentó frente a dani y se preguntó realmente no estamos haciendo nada si no podemos hacer nada durante la cita pero que dani hizo trampa deliberadamente y clark fue engañado decisivamente pero que no somos gente de gotham así que el murciélago no confía en nosotros pero podemos dejar que la gente de gotham participe ahora no tiene nada que decir oms clark no reaccionó por un tiempo pero dani sospechó que su super cerebro podría ser un infarto cerebral lo cual es necesario aclarar giró la pantalla de su teléfono móvil hacia clark en él estaba fetion otro producto de software social de pioneer technology pero estos no son los más importantes lo más importante es el avatar de arriba que pertenece a jason ha aprendido algo y volverá pronto le conté sobre la situación en gotham ya conoces a este niño decidió regresar a gotham para enseñarles a los criminales una lección profunda clark se sintió aliviado todavía tenía confianza en jason pero obviamente lo tranquilizó demasiado pronto lo que jason aprendió en la liga de asesinos fueron habilidades para matar no leyes dane no se lo recordó simplemente continuó escribiendo en fake zoom vuelve rápido he preparado todo tu equipo para ti y sólo estoy esperando que regreses y mates la otra parte responderá pronto señor dane puede preparar un equipo adicional esta vez he traído a una persona adicional trajiste a tus mayores para ayudar muy bien casualmente pregunto quién es envíenme la altura y los datos 3d los datos de su cuerpo son xxx su nombre es damian y es el hijo de bruce damian de verdad trajo de vuelta a este mocoso dane tenía una expresión extraña en su rostro buen chico esta es una bestia fuera de la jaula este tipo de cosas dane definitivamente quiere ayudar después de todo él y jason tenían una buena relación no hay problema le diseñaré un traje de batalla lo antes posible no se opone a matar gente verdad la otra persona respondió no te preocupes damian es muy maduro jejeje dane sonríe significativamente y dices que sí por la noche una gran cantidad de sombras de murciélagos aparecieron en las nupes del cielo los matones y la escoria estaban en estado de pánico y corrían de un lado a otro gritando ya viene y batman realmente vino en lo alto del edificio del departamento de policía de gotham junto a la luz del murciélago el comisionado gordons movía inquieto tú me buscas el bajo característico de batman sonó detrás de él gordon volvió la cabeza sorprendido gracias a dios que finalmente apareciste donde has estado todo este tiempo vi el manifiesto del espantapájaros que tan malo es batman esconde todo su cuerpo debajo de la capa realmente como una enorme cantidad de murciélago las gafas del comisionado gordon ya estaban empañadas pero no tuvo tiempo de limpiarlas peor de lo peor que puedas imaginar la ciudad ha perdido casi la mitad de su población si esto continúa pronto no sólo la economía sino también las funciones urbanas básicas serán insostenibles hace una hora la guardia costera se estaba preparando para aterrizar en el puerto de gotham pero fue asesinada por gánsteres esa es una formación completa quién lo hizo tingüino dos caras y tal vez máscara negra no lo sé estos bastardos están todos unidos ahora batman no me siento ahora ellos lo planearon estos muchachos siempre han planeado pero nunca antes había habido consecuencias tan graves no más acción gotham está muriendo o está muriendo batman guardó silencio por un momento luego cambió de tema cómo va la evacuación gordon ajustó su estado de ánimo se animó y dijo el último autobús ya se fue me alegro de que mi hija se haya ido la mirada en la máscara de batman era complicada porque sabía que bárbara no se había ido frente al viejo compañero de armas frente a él de repente no pudo ocultar su culpa pero se calmó rápidamente tienes alguna noticia sobre el espantapájaros hay una noticia que no sé si es cierta o no alguien vio un vehículo militar desconocido entrando en chinatown intentamos localizarlo pero lo perdimos es la única pista que conocemos déjame esto a mí batman planea irse después de tomar las cosas bajo control gordon lo detuvo de repente y preguntó con expresión complicada crees que los espantapájaros realmente van a enviar un gas químico mortal sobre la ciudad todavía se sentía un poco afortunado en su corazón qué más podría ganar el espantapájaros al hacer esto además de una ciudad vacía sin gente viva no puede ser un psicópata como joker verdad un loco así es suficiente batman no respondió directamente sólo dijo james no dejaré que esto suceda gordon estaba a punto de decir algo cuando sonó el intercomunicador de su cintura atención a todas las unidades tenemos una situación de emergencia en el área 2 falta la patrulla agentes de policía de la unidad 2 47 sospechosos de haber recibido un disparo oye batman cuando gordon volvió la cabeza descubrió que batman había desaparecido este sentimiento desapareció hace mucho tiempo gordon no pudo evitar maldecir es así cada vez por otra parte jason y damián llegan a gotham para preguntar por qué pueden ir tan rápido la razón es definitivamente la magia de teletransportación de dane le había dado a jason un brazalete mágico antes de irse que lo teletransportaría directamente a dane si fuera necesario esta vez no sólo jason sino también el niño damián magia genial sí damián parecía tener sólo 11 o 12 años y era muy bajo probablemente alrededor de 1,4 metros miró con curiosidad el brazalete mágico en la muñeca de jason en ese momento como si estuviera pensando en algo eres damián dane miró al niño con interés entonces eres eso que el malabarista también dijo sin vergüenza como el maestro asesino más joven en la historia de la liga de asesinos tiene suficientes motivos para estar orgulloso y no le teme a nadie jason tampoco lo detuvo sabía que dane le dejaría ver lo que significa ser alguien fuera de alguien efectivamente dane no se enojó cuando escuchó sus palabras de repente recordó la forma en que el doctor estrange trató con loki en tor 3 definitivamente puede aprender de ello entonces dane chasqueó los dedos y los chasqueó un anillo circular apareció instantáneamente bajo los pies de damián el niño también estaba alerta y rápidamente separó las piernas tratando de sostener el borde del ring con los pies pero cómo pudo dane dejarlo tener éxito expandió el alcance del ring sólo un poco más grande que las piernas divididas de damián por lo que sólo pudo verse a sí mismo caer en el ring tú y cuando damián cayó por completo en él dane retrajo la palma de la mano y el anillo se encogió y desapareció sin dejar rastro bueno déjalo volar media hora este niño parece gozar de buena salud por lo que no le resultaría demasiado volar sobre el monte Everest durante media hora verdad dan ignoró al mocoso y continuó mirando a jason frente a él bueno es más oscuro más fuerte más alto y lo más importante sus ojos son más asesinos es de forma corporal y temperamento casi se superponen con los del arcán nick del juego y no en vano ha desperdiciado tanto pensamiento para crear ese traje de batalla has entendido completamente la situación en gotham jason asintió está bien ahora interceptaré una copia de la información en la computadora de barbara y te la daré si mis predicciones son correctas batman también actuará basándose en esta información puedes decidir por ti mismo qué hacer gracias señor dané de nada recuerda no importa lo que hagas por un tiempo debes deshacerte de todo mal si esta petición satisface su apetito dané aplaudió la escena cambió y llegaron al laboratorio de umbrella no había nadie en la armería excepto ellos dos dané se acercó a la cubierta de vidrio transparente y señaló un traje de batalla en el interior el estilo es muy similar al set de arkham nick pero con un sentido más tecnológico dané también usa nanomateriales en este traje de batalla lo que significa que jason puede ensamblar cualquier arma que necesite a voluntad es cualquier siempre que haya suficientes materiales puede montar un juego de rol aunque quiera esto significa que mientras haya suficientes nanomateriales en el cuerpo de jason sus balas fluirán constantemente y el único obstáculo que restringe su producción es la energía en la muñeca del traje de batalla dané también instaló algo así como web shooters puede expulsar cables nano finos negros de alta resistencia con un diámetro de no más de tres milímetros pasa desapercibido en la oscuridad pero su resistencia es extremadamente alta y no es ningún problema levantar una luma este nanomaterial es degradable y se desconectará directamente después de su uso el tiempo de espera restante desaparecerá automáticamente cuando se acabe el tiempo lo cual es muy conveniente sin mencionar el problema con la pistola de gancho de la familia bat no es fácil de usar batman se quedó atascado varias veces cuando lo usó y el anzuelo tiene que atrapar algo para levantar a la gente verdad si no hay ningún espacio que pueda usarse sólo puede confiar en el gancho para hacer un agujero primero y luego engancharlo no estás destruyendo el edificio que has protegido después de escuchar la introducción de dané al equipo los ojos de jason se iluminaron especialmente cuando escuchó que podía usar balas casi ilimitadas está bien te he explicado los conceptos básicos y el resto de las funciones se pueden descubrir directamente en el combate real este traje de batalla vendrá con la hija hija de cortana para ayudarte a comprender su función y podrás vestirlo ahora tan pronto como se oyó la voz la cubierta de vidrio se abrió automáticamente y el traje de batalla colapsó repentinamente como arena fina y luego se deslizó por el suelo como agua corriente para gatear hacia jason jason relajó su cuerpo y se estiró naturalmente y el traje de batalla se ensambló sobre él como si estuviera vivo nace oficialmente al camp nil en la máscara se iluminan dos ojos electrónicos azules jason apretó los puños y movió las articulaciones se sentía libre y suave como si apenas llevara ropa estaba aún más satisfecho así que no pudo evitar agradecerle nuevamente a dame muchas gracias señor dame dame hizo un gesto con la mano y apareció una puerta a su lado ve ve y anuncia tu regreso a gotham jason interceptó el mensaje de voz de bárbara y corrió al área 2 también allí ve a batman intentando liberar a un policía él no fue allí vio en las imágenes de vigilancia del secuestro que había un equipo armado privado corriendo hacia chinatown por lo que decidió alcanzarlo con la versión danesa de webshoters la velocidad de jason en la carretera era más que un punto más rápida y llegó al destino un paso por delante del ejército privado conduciendo un vehículo de transporte armado jason pensó por un momento y manipuló el cambio de forma del traje de batalla la mayoría de los nanomateriales del brazo se separaron de su cuerpo y después de un tiempo de cambiar de forma se montó un juego de rol jason apuntó al vehículo de transporte apretó el gatillo y el vehículo voló hacia el cielo lo cual era incluso más poderoso que un juego de rol real después de disparar el cañón colapsó automáticamente y volvió a convertirse en el brazo del traje de batalla jason saltó de una cuerda negra y saltó al costado del vehículo de transporte volcado tiró de la puerta del coche y sacó a rastros al soldado raso que había sido bombardeado en pedazos dime dónde está el espante pájaros vete al infierno monstruo parece que no conoces muy bien mi estilo jason sonrió ante sus malas palabras se las limpió de la cintura y en su mano sostenía una gran pistola como un águila de arena apuntó el arma a la barbilla del soldado raso te preguntaré otra vez dónde está el espante pájaros un rastro de miedo brilló en los ojos del soldado raso imposible no matarás gente crees que soy ese idiota de batman jason maldijo en voz alta y con decisión disparó un tiro al pie del soldado raso la mitad del pie del otro desapareció instantáneamente a joder tú el soldado raso estaba tan dolorido que no podía respirar y aulló de dolor jason volvió a apuntarle a la cara sin piedad te preguntaré por última vez dónde está el espante pájaros el soldado raso estaba realmente asustado esta vez se apresuró a decir todo lo que sé es que está en el último piso de un apartamento en chinatown eso es todo lo que realmente sé tan pronto como jason lo soltó el soldado raso cayó directamente al suelo se agarró la mitad restante del pie y aulló miserablemente jason levantó la mano y disparó poniendo fin a su dolor de una vez por todas después de matar al tipo jason comenzó a buscar el cuerpo y pronto encontró una jeringa sacó la jeringa y se la puso en el brazo y la microcomputadora en su brazo ensambló automáticamente el analizador químico de síntesis parece que este es el nuevo juguete del espante pájaros pero como va a esparcirlo por toda la ciudad es demasiado ineficiente dejar que los soldados rasos se inyecten uno por uno se apresuró a ir a la siguiente ubicación y con la ayuda de cortana no estaba completamente despistado cuando batman llegó aquí después de ocuparse de los asuntos de allí encontró cadáveres de soldados rasos por todas partes con evidentes heridas de bala en los cuerpos inmediatamente se pone en contacto con bárbara bárbara obtén las imágenes de vídeo de las cámaras de vigilancia circundantes en la última media hora quiero saber quién hizo todo esto esperar y oracle bárbara estuvo ocupada por un tiempo y luego le contó a batman algunas malas noticias no no puedo encontrarlo qué significa no encontrado significa que alguien eliminó ese vídeo de vigilancia o que la sonda de vigilancia se desconectó durante ese período de tiempo y no se capturó nada en absoluto el rostro de batman estaba serio estaba muy consciente de que otras fuerzas también estaban involucradas en este incidente quién fue su primera reacción fue dané por lo que inmediatamente llamó a la vigilancia de la mansión pero descubrió que dané en ese momento estaba mirando televisión tranquilamente el contenido del televisor eran noticias de gotam y lo miraba con gran interés batman se enojó y apagó la pantalla directamente y luego se preguntó si no era dané quién era antigua casa de wine sintiendo que la sensación de ser observado había desaparecido dané dibujó un círculo del tamaño de una persona en el suelo una persona salió volando de repente permaneció en el aire por un momento y luego cayó al suelo bajo la gravedad ahí quién es este si no es damián también se levantó con un golpe me dejaste caer libremente en el monte Everest durante 30 minutos espero que esto cure en tu boca apestosa dané no se lo tomó en serio pero damián no se atrevió a hablar no es un verdadero hombre de hierro sabe que la gente que tiene delante no lo complacerá incondicionalmente dané miró al niño testarudo frente a él y le preguntó escuché de jason que decidiste venir solo qué quieres hacer damián se volvió torpemente escuché que aquí hay un psicópata que se hace pasar por un murciélago ven y echa un vistazo dané se rió y dijo eso es todo eso damián mordió la bala y dijo entonces regresa gotán no es muy segura ahora y no estoy interesado en criar hijos después de hablar dané estaba a punto de abrir el portal y damián dijo apresuradamente etcétera qué más hay ahí tú ganas estoy aquí por batman él es mi padre frente a los métodos milagrosos de dané damián sólo puede confesar honestamente batman está trabajando duro para salvar la ciudad y no tiene tiempo para verte puedo ayudarlo no mires mi corta edad nadie en la liga de asesinos puede vencerme excepto el abuelo dané lo creyó se decía que ni siquiera la madre de damián tenía tantas habilidades de lucha como damián entonces qué vas a hacer ayudar damián asintió rápidamente dané lo pensó y dijo puedes ayudar si quieres pero no provoques problemas en la calle ahora es el coto de caza de jason entonces ve a buscar a una chica llamada bárbara gordon y protégela quién es ella al escuchar que no podía salir a la calle a matar gente damián se molestó mucho y su tono no era muy bueno ella solía ser la asistente de tu padre bargirl y ahora está paralizada pero todavía trabaja para tu padre me preocupa que alguien intente engañarla si la proteges es posible que tengas la oportunidad de atrapar al cerebro detrás de escena al escuchar los hechos de bárbara damián contuvo su actitud en cualquier caso las personas como ella que pueden quedarse y ayudar en este momento son dignas de respeto en cuanto al hombre detrás de escena de momento es secundario damián quiere ver quiénes estaban girl así que asintió y aceptó seguir el acuerdo de dané para proteger a bárbara dané también asintió con satisfacción muy bien ya que ese es el caso te daré otro traje de batalla dio una palmada y también llevó a damián al arsenal de umbrellas hay un conjunto de trajes de batalla más pequeños en la cubierta de cristal el estilo es diferente al de arkham mint y se acerca más a los trajes de ninja hizo que la máscara de este traje de batalla pareciera de actual lo que puede cubrir completamente la apariencia de damián los asesinos tienen que actuar como asesinos con la máscara de robin como si realmente pudieran engañar a cualquiera este traje de batalla también utiliza nanotecnología pero a diferencia del conjunto de jason no puede sintetizar armas de fuego aunque dané no es un ser humano en realidad no puede permitir que un niño mate a alguien con un arma entonces este traje de batalla sólo puede usar algunas armas frías utilizadas por los ninjas de síntesis como katana dardos cruzados shuriken bombas de humo etcétera definitivamente las armas arrojadizas están equipadas con dispositivos de bloqueo incluso si es un perro los dardos voladores lanzados seguramente impactarán este traje de batalla también puede mejorar la capacidad física del usuario aunque damián es un genio es un hecho indiscutible que su cuerpo aún no se ha desarrollado por lo que aún sufrirá cuando se enfrente a los adultos la función mejorada del traje de batalla puede al menos ayudarlo a cerrar la brecha con oponentes altos para que no lo ahorquen ni lo golpeen finalmente agregó especialmente el sistema de escudo que puede elevar el escudo de energía cuando el traje de batalla está bajo un fuerte ataque esta es tecnología kriptoniana ni siquiera los misiles pueden atravesarla era tan inexpugnable que damián tenía muchas ganas de morir también se enamoró de este traje de batalla de un vistazo y clamaba por ponérselo dame abrió la cubierta de vidrio como deseaba y el traje de batalla también se vistió automáticamente y damián rápidamente se convirtió en un pequeño ninja escondiendo su cabeza y mostrando su cola después de un poco de familiaridad dos mangos de cuchillo sobresalieron repentinamente de ambos lados de sus hombros y llevaba katana directamente detrás de su espalda dana le dice a cortana que localice a bárbara luego abre un portal y empuja de damián directamente hacia adentro después de terminar estas cosas regresó a la antigua casa de wine secuestró la señal de televisión y la convirtió en una vista en primera persona de jason mirando el programa con deleite que es un shooter en primera persona esto es lo que carajo es jason lo está matando todos los villanos que se encuentren en el camino sin importar el tamaño del archivo del personaje deben estar muertos si se encuentran con él pronto la línea de militantes privados se rompió directamente una vez que se descubre que el superhéroe también puede matar personas lo primero que hacen la mayoría de los villanos es huir entonces todos odiaban a sus padres por perder un par de piernas pero darle la espalda a jason simplemente hizo que a jason le resultara más fácil matar jason está felizmente insultando lo que aprendió en la liga de asesinos no fue sólo armas blancas y habilidades de lucha sino también cómo usar varias armas de fuego su puntería no se atreve a decir que cada disparo acierta en todos los disparos pero también puede decir que sus disparos no son en vano especialmente con el nanotraje de batalla y el candado que se puede combinar con armas a voluntad ahora está vivo incluso si viene el castigador de al lado tiene que llamar a su hermano jason ahora sólo se siente cordial el sentimiento de agravio de tener que dejarlos ir al enfrentarse a criminales en el pasado y la impotencia de enfrentar los ojos indefensos de las víctimas son barridos por la punta de una pistola quién diablos eres tú alguien no pudo evitar interrogarlo yo soy venganza dané que estaba en la antigua casa de wine rápidamente registró este pasaje especialmente la frase de jason soy el mensajero de la venganza dianzong dian las líneas clásicas de batman esta ola de homenaje le pertenece jason se estaba divirtiendo matando pero pronto batman lo persiguió hasta aquí siguiendo el humo de la guerra vio a un hombre enmascarado masacrando a soldados rasos y le disparó a jason directamente sin pensar lanzó varios dardos y voló hacia la posición de jason en algunos arcos jason no fue muy educado simplemente disparó y derribó todos los dardos voladores al mismo tiempo su voz cambiada también salió de debajo de la máscara mira quién es resulta ser el gran lord batman que estás haciendo batman se detiene en el aire y aterriza frente a jason quién eres por qué los matas yo soy un difunto del infierno puedes llamarme caballero de arkham batman parece conmovido al escuchar arkham que jason capta claramente si sabes muy bien muy bien lo que hay ahí dentro realmente no entiendo por qué no quieres matar a estos cabrones si lo hubieras hecho antes nada de esto en gotham habría sucedido esta noche nunca ejecutó a nadie en privado esa es la conclusión hipócrita jason dio un paso adelante y pateó y batman se puso las manos sobre las manos para bloquear el golpe lo evaluó y le pesaba mucho jason no se detuvo simplemente puso un pie en el suelo el otro pateó apartó las manos de batman y luego lo golpeó en la cara continuó y mintió jason continuó buscando la victoria mostrando plenamente las habilidades de varios estilos de artes marciales que aprendió en la liga de asesinos batman ha perdido la oportunidad y es complicado recuperar la situación y es innegable que no ha realizado ninguna actividad durante más de medio año y efectivamente su estado ha empeorado pero batman todavía tiene un cerebro inteligente lanzó una bomba de humo mientras jason atacaba y jason perdió la visión al instante batman encendió el ocular infrarrojo de antemano y aprovechó esta oportunidad para hacerle pasar un mal rato a jason le dio un fuerte puñetazo a jason en la máscara jason también activó el modo infrarrojo tan pronto como fue atacado batman lo rechazó pero fingió estar todavía ciego y cuando batman se acercó de repente contraatacó y lo lanzó por el aire es inútil estos pequeños trucos tuyos no me funcionan en absoluto batman se levantó del suelo y de repente dijo con voz profunda en realidad jason de repente escuchó el sonido de didi miró hacia abajo y vio un murciélago golpeando su pecho cuando estaba pensando de esta manera cuando el murciélago dardo de repente estalló en una luz brillante es una gran explosión batman aprovechó la oportunidad para patear pero falló rápidamente miró a su alrededor y descubrió que jason estaba siendo arrastrado por una cuerda negra con una mano no fue atrapado por la granada y había encontrado una salida de antemano batman apretó los puños el enemigo lo conocía bien de eso estaba seguro pero quién sería desde el infierno y batman intentó darle sentido a la línea jason nos molesta pasa a la siguiente ubicación básicamente mató a todos los soldados privados aquí y alguien presa del pánico reclutó una casa segura para el espantapájaros rápidamente llegó al lugar mencionado en la confesión sólo para descubrir que poison ivy estaba adentro sólo hay un guardia custodiando a poison ivy y la cara del espantapájaros está en la pantalla grande detrás de ella bueno 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 puedes decirme quién eres el espantapájaros mira directamente a jason a través de la pantalla grande como si intentara ver a través de su máscara estás disfrazado como un murciélago pero no pareces el invitado que estoy esperando pero debes tener algún tipo de conexión con él el espantapájaros se quedó pensativo jason ignoró su soliloquio e indicó a la hía del traje de batalla que rastreara directamente la fuente de la señal del espantapájaros esto no está permitido incluso si sólo eres un saboteador debes respetar las reglas del juego el espantapájaros parecía tener una persona capaz y pronto descubrió el pequeño truco de jason e inmediatamente cortó la comunicación ven despacio pequeño o mataré a esta perra de golpes los soldados rasos que se quedaron para proteger a poison ivy la agarraron y le apuntaron con una pistola a la sien inesperadamente la puntería de jason fue más rápida que la de él levantó la mano y disparó directamente a la cabeza del soldado raso sin siquiera apuntar la sangre y los sesos rociaron el rostro de poison ivy de inmediato haciéndola sentir enfermo qué estás haciendo poison ivy se rascó la tierra de la cara con una expresión de disgusto y le gritó a jason con enojo pero jason ignoró por completo su estado de ánimo y le apuntó con su ar dime lo que sabes qué más me vas a matar con esta arma poison ivy se burló si la otra parte pensaba que ella era el tipo de mocosa que tenía miedo a la muerte entonces estaba muy equivocado pero el hombre del otro lado es jason y él sabe cuál es la debilidad de poison ivy como batman entonces dejó su pistola pero poison ivy no se atrevió a ignorar sus siguientes palabras o me cuentas lo que sabes o quemaré todas las plantas de gotham ahora mismo poison ivy miró a jason con atención no es este bastardo realmente batman tú ganas y te lo contaré todo poison ivy le dijo que casi la mitad de los villanos de gotham city se han unido para atacar a batman y matarlo no parece que te afecte el gas venenoso jason acababa de ver claramente que la habitación hermética donde estaba retenida poison ivy estaba llena de nuevo gas venenoso y el soldado raso se atrevió a quedarse adentro porque llevaba una máscara de gas especial poison ivy dijo con desdén su gas venenoso inferior no funciona conmigo la naturaleza siempre gana jason se dio cuenta de que esta característica de poison ivy podría ayudarle a desarrollar un agente neutralizador contra el gas venenoso pero es mejor matando gente que investigando como si escuchara su corazón el comunicador emitió una llamada y lo encendió para contestar solo para descubrir que era la llamada de dame pon poison ivy aquí y desarrollaré una poción neutralizante tu tarea es encontrar al espantapájaro sin matarlo sabía jason empujó a poison ivy y justo cuando estaba a punto de regañarla por ser poco caballeroso de repente apareció un agujero en el suelo y se la tragó poison ivy que cayó a través del portal pronto reapareció en un lugar nuevo con dame parado frente a ella sonriendo ¿quién eres? ¿qué es este lugar? poison ivy está actuando muy atenta este es un preyalar, por favor relájate, aquí estás a salvo en cuanto a mí, no sé si han oído hablar de pioneer technology, es mi empresa ¿tecnología pionera? poison ivy no suele prestar atención a las noticias, por lo que no tiene ninguna impresión pero su instinto natural le recordaba que este hombre frente a ella no debía ser provocado, era extremadamente peligroso bueno, parece que no lo sabes está bien, solo necesitas saber que soy un poco más inteligente que la persona promedio así que necesito tu cooperación para desarrollar un neutralizador para el nuevo gas venenoso ¿qué pasa si digo no? yedra venenosa dijo tentativamente sería una lástima, te dejaré dormir tranquilamente entonces usa tu cuerpo para estudiar, tal vez crees que así es mejor dan se encogió de hombros, indicando que no le importaba a poison ivy se le pone la piel de callina ante la idea de ser manipulada sin saberlo ella inmediatamente decidió puedo cooperar, pero no puedes obligarme como desees es broma, después de entrar en el territorio del maestro ¿puedes seguir siendo el maestro? pues bueno 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 y Gracias.